Buenas noches a todos y bienvenidos a un serio programa de literatura en el que estaremos leyendo una obra maestra, el Ulises de James Joyce, no, Fugitivos en el Tiempo, de Dallas Review, escritor, actor, creador de videojuegos, youtuber, influencer y líder de opinión. Bueno, vamos a disfrutar de todo, vamos a disfrutar de todo, el video está disimplificado con el vídeo ligeramente, ¿qué le vamos a hacer? No sé hacer lo mejor que esto, y he elegido esta iluminación, he elegido este atuendo, es la primera vez que hago un directo en el cual enseño mi puta cara, bueno, en algún directo se ha visto mi puta cara, es la primera vez que hago un directo con cámara. Y no estoy nervioso, no estoy nervioso, solo hay muchísimos espectadores aquí mirándome hacer el panoli, ¿de acuerdo? Ya había leído los episodios que se ofrecían gratuitos, tengo que decir, este libro fue regalado por una persona en la Japan Weekend del año pasado, muchas gracias a esa persona, no recuerdo su nombre, pero seguro que eres una gran persona. Este Jojo ha sido regalado por mi amigo José, que está aquí viendo esto, este gatito ha sido regalado por la madre de José. Estas orejitas de gat, esas me las compré yo los chinos por dos euros. Y este gorro comunista es un regalo de Sofía Rincón, la que hace fetish fach, memes fachas, y le gustó, dice, te voy a regalar algo por los memes, así que ya está, esos son los agradecimientos, el resto, que os follen por meterme a hacer esto. No, estabais deseando, estabais deseando esta mierda. Eh... Y aunque ya hice, ya leí los dos primeros capítulos, los voy a volver a leer para refrescar la mente, voy a intentar ir más rápido, voy a intentar ir más rápido, eh... pero... pero... pero no lo sé, porque seguramente me tendré que detener otra vez las mismas gilipolleces. Decís, bueno, no es material nuevo ya, pero la primera vez que lo leí fue en 2017, ya no me acuerdo de nada, y... y esto. Eh... Rom Total War, sí, esto es una alfombrilla gigante que tengo, que es muy práctica, no es que como que le quiera dar aquí publicidad a Rom Total War, pero me da igual, ni siquiera he jugado nunca a este juego, pero... enviaron a un amigo o algo, no sé, se quedó esto por mi casa y sirve para tapar la mierda de alfombrilla que tengo debajo, que está destrozada y de puto asco, ¿vale? Eh... y aquí... y aquí vamos, y aquí vamos. Eh... Dayo... Dayo no está presente, no está... no está aquí con Nos, porque... porque... porque bueno, pues porque no, no puede, es un influencer ocupado. Yo voy a preparar en los comerciales, os voy a tirar uno ahora, a ver si cuela. No, 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 no me deja. Ay, no, porque está mal escrito. Un momentito. Coño... Coño... Aquí... Y vamos a empezar con fugitivos en el tiempo. Vale, no se puede poner... El comercial porque he puesto uno hace menos de 10 minutos. ¿Qué importa? Fugitivos en el tiempo, ¿vale? Vamos a empezar con la introducción... Y... Y... Y vamos a tirar unas cuantas páginas hasta que vomite, ¿vale? Este es el... este es el plan del día. Fugitivos en el tiempo. Dallas Review, Fugitivos en el tiempo. Por ahora, bien. Por ahora, es un buen libro. ¿Qué decir? Aquí no hay ningún error. Aquí sí. Hola, amiguitísimos. Felicidades por tu adquisición del libro 3000. Te hará la lavadora y asesinará a tus enemigos. Pilas no incluidas. Ahora, en serio. Gracias por haberlo adquirido. Es todo un orgullo para mí presentar mi primera novela física. ¡Puf! ¡Qué locura! Aún recuerdo como me levantaba a las 5 de la madrugada para escribir una hora y media todos los días escondidas en un portátil viejo que había en mi casa. Justo antes de ir al cole. Y después correr a la cama para que mis padres no me pillasen escribiendo. Sí. Era todo un malote. Unos se fugan para drogarse y yo me ponía a escribir cuentos y novelas muy malas a escondidas. ¡Qué simpático es! ¡Qué simpático es! ¡Qué buena! Se mandó a las 5 de la mañana para escribir. Sí, eso es lo normal. Todos los niños lo hacen. Seguro que no es fake news. Eh... Sé que normalmente las dedicatorias se hacen en plan para mi padre porque me dijo que yo no valía para astrofísico o para mi novia que llevo dos semanas con ella y es el amor de mi vida. Pero lo cierto es que a la gente a la que quiero procuro dedicarle muchísimas cosas todos los días. Así que en esta ocasión aprovecharé este espacio para reflexionar sobre otras personas que no suelo tener en cuenta, aunque forman parte indispensable de mi vida. Por eso quiero aprovechar la ocasión para dar gracias a todos aquellos que me trataron mal, que me han despreciado, que me han lastimado o que me han traicionado. Especialmente aquel compañero de clase que se empezó a reír de mí por escribir y dibujar sobre personajes y monstruos inventados en el recreo. ¿Quién se ríe ahora? ¿Quién? Eh... Estoy leyendo esto. Esto es real. Esto es real. This is fucking real. Eh... Porque, en resumen, yo no sería quien soy ahora de no ser por todas las cosas buenas y malas que me han ocurrido a lo largo de la vida. Por eso, gracias. Porque las espadas no se forjan con un trapito suave y aceite de masaje. Gracias. Aceite de masaje para forjar espadas sería un concepto interesante. Las mejores espadas se forjan en hornos abrasadores para después ser tratadas a base de terribles martillazos. Uno tras otro. Y mucha gente pierde la esperanza. Puede que yo la perdiera también en cierto... Puede que yo la perdiese en cierto punto del camino también. Pero lo que parecen martillazos sin sentido contra un durísimo yunque. Al final, terminan enfriando tu metal y te conviertes en una temible espada capaz de cortar el mármol. Tan solo con rozarlo. Claro que... Tres puntos, coma. Si no aguantas los martillazos, te puedes romper. Por suerte, mi aleación ha sido resistente. Así que gracias. Gracias por todos esos martillazos. Porque me han forjado. Me han afilado. Me han dado forma y me han convertido en una versión inmejorable de mi mismo. Inmejorable. No hay... No hay... No hay... No hay ninguna versión mejor de Dallas que la que hay. O sea... Imaginad la versión mala. Ok. Eh... Eh... Ya sabéis. Abrazad los malos momentos. Porque de ellos... Porque es de ellos de los que realmente aprenderéis quiénes sois. Espero que te lo pases genial leyendo esta novela. Punto. A la que le he dedicado mucho tiempo e ilusión para que te rías y se te ponga la piel de gallina. Disfrútala. O sea... La verdad es que esta página no me gusta. No me gusta. No me gusta. Esta página... Esta página afuera. Eh... ¡Ay! Se ha arrancado las dos por error. También la del título. Que no vamos a hacer. Índice. Eh... Eh... ¿Os ha molado esta introducción? Yo creo que es muy buena. Porque... Porque... Eh... Eh... Revela como... En plan... Se lo podría dedicar a la gente a la que quiero. Pero se lo voy a dedicar a la gente a la que odio. Porque estoy súper resentido con... Con un compañero de clase. Eh... Supongo que unas cuantas páginas más serán. El índice... El índice lo dejamos. Uno. La historia increíble. Estaba sentado frente a mi ordenador. Esta es la mejor manera de empezar una novela. Ante la duda... En plan... No sé cómo empezar una novela. ¿Por qué no describes... Lo más... ¿Por qué no empiezas con la frase más mediocre posible? Solo para... Solo para... Bajar las expectativas. Estaba sentado frente a mi ordenador. ¿Es tu primera novela? ¿Tu primera frase de tu primera novela? Es... Estaba sentado frente a mi ordenador. Acababa de entrar... Acababa de entrar... Acababa de entrar de la calle. Pero no había llegado tarde. Revisé la hora para asegurarme de que estaba allí a tiempo. Y enseguida vi conectado a Uriel. Llevaba tiempo... Otra vez tiempo sabiendo después de tiempo. Llevaba tiempo sabiendo de su existencia. Solía escribirme de vez en cuando. Pero era la primera vez que iba a establecer contacto directo con él. Entonces apareció en la pantalla la llamada entrante. Contesté de inmediato. ¡Hola, Uriel! ¿Qué tal? Le saludé. ¡Hola, Dallas! Uriel es muy misterioso. Le voy a poner esta voz misteriosa por ahora. Por ahora. Eh... ¡Hola, Dallas! Me respondió a los pocos segundos. ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. A pesar de que no nos conocíamos, su forma de dirigirse a mí le daba un aire amistoso. Casi familiar. Por su aspecto parecía un tío... No sé. Bastante normal. Algo tímido, quizás. Por su aspecto parecía un tío bastante normal. Es la máxima descripción que vamos a recibir de Uriel en estos dos capítulos que ya he leído previamente. ¿Vale? Yo no sé si más adelante se va a describir a Uriel. Pero por ahora nuestro protagonista es... No sé. Bastante normal. No sé. Bastante normal. ¡Sigamos! Bueno, Uriel. Primero de todo. Lo que me escribiste me ha sorprendido un montón. Uriel me había estado mandando trozos de una historia por e-mail y posteriormente algunas pinceladas por chat. Normalmente no solía responder a cosas de este estilo. Pero... Esta en concreto me gustó. Será por mi afición al género o que... Puntos suspensivos de alguna manera. Él la contaba como si realmente le hubiera ocurrido a él. Él la contaba como si le hubiera ocurrido a él. Dice... ¡Dalas! ¿Puedes no estar repitiendo las mismas palabras todo el rato? Como si le hubiera ocurrido. Como si le hubiera ocurrido. Él la contaba como si realmente le hubiera ocurrido. ¡No hace falta! ¡No hace falta reincidir en a él! Ya hay un él antes. Da igual. No importa. ¿Qué coño...? No sé si arrancar esta página ya directamente. Bueno. Sigamos. Eh... No sé si la... Pero por lo menos voy a corregir este a él. Con el cigarrillo ahí. Ahí. Fuera. Fuera. ¡Muere, cabrón! ¿Eh? ¿Arreglando este libro? ¿Arreglando este libro? ¿Voy a intentar no incendiar mi casa? Joder. Luego lo arreglo. Eh... Vale. ¡Ja! Todo en primera persona y como explicándome su historia. Supongo que esto era lo que realmente la hacía atractiva. Que aunque me estuviera contando una historia de ficción, la hacía parecer totalmente realista. Me daba la sensación de que estaba en una historia de ficción. Yo estaba hablando con un amigo y me estaba contando algo que le hubiera pasado a él el otro día. No es posible que él quisiera contársela a alguien como yo. Que... Tendría que quitar este él también. No es posible que quisiera... Vamos a quitar a un él aquí. Con el cigarrillo. ¿Vale? Vamos a corregir esta... Esto es él. Mmm... Eh... Por aquí esta... Esta tampoco la quiero. ¿Vale? No me gusta este... Este... Joder. Malditas, esto no quema lo suficiente. Ah... Da igual. ¿Qué importa? Eh... 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 ¿Dónde estaba? Que tal vez podría darle más publicidad. Increíble. Es la palabra correcta para definirla. O tal vez era yo que había leído muy poco. Sí, no... No hace falta que lo jures. ¿Te gustó? Me preguntó. Me preguntó de golpe. A veces pensaba que había copiado todo de algún sitio que yo no había visto. Hay tantas historias y películas que me quedan por ver. Y no sería la primera vez que me la colaban. Soy desconfiado por naturaleza. Que si me gustó, le dije. Echándome a reír. Con esa risa mía que dicen que se pega con facilidad. Uriel, por favor. ¡Me encantó! No! Vi su cara. Que para él fue un alivio escuchar esto. Vale. Ya sabemos que le vemos en su cara. ¿Ok? Ya sabemos que... Voy a intentar quemar esto con... ¿No? Un poquito más. Un poquito más. Tengo que... Tengo que dañar este libro. Vi en su cara que para él fue un alivio escuchar esto. Aunque también me dio la sensación de que había algo extraño en su intenso deseo de dar a conocer la historia que se le había ocurrido. En serio, me gusta mucho proseguir. Está hablando de su propio libro, ¿eh? Solo quiero recargar que está hablando de su propio libro. ¿Ok? En serio, me gusta mucho proseguir. ¿De dónde has sacado estas ideas tan geniales, joder? ¡Joder, alter ego de Dallas! Eres el mejor escritor. Le contesté dando un golpe con la mano sobre la mesa. Quería mostrarle mi interés de forma ENÉRGICA. ¡Ay! Se me ha caído el gatito. Se me han caído las orejas de gatito. Ya está. Ahora solo es comunismo sin furro. Dejamos un momentito. He intentado hacer aquí un Álvaro Ojeda y... Se me ha caído el gatito. Esto no puede ser. O sea, no se puede leer este libro sin la ideología del comunismo furro, ¿sabes? Eh... Eh... ¿Cuándo deja de autoferrarse la polla? Me parece que nunca. ¡Sigamos! Bueno, ya sabes. Supongo que tengo bastante imaginación, me contestó. De nuevo me pareció ver en su cara un gesto raro. Como si me estuviera... ¿Mintiendo? ¡En serio, tío! ¡Deberías publicarlo! ¡En forma de libro! ¡Si yo escribiera libros, te robaría la idea! ¡Joder! Le vi reírse. ¡Está genial! Esta página no me gusta tampoco. También la voy a arrancar. ¡Hostia, arranca del índice también! Se va a tomar por culo el índice también, supongo. ¡Hala, fuera! Eh... Gracias, Dalas. De veras que te lo agradezco. Me contestó bajando la mirada. Como si algo le preocupase. Entonces vi que se quedaba mirando fijamente la pantalla. Él me vio a su vez contemplándome con interés. Me soltó de golpe. Es curioso, Dalas. Que en el chat tengas un nombre y pongas un avatar que no tiene relación contigo. ¿Qué? Eh... Es para que nadie pueda encontrarme, asintió, entendiendo la vida del asunto. Oye, Uriel, pero un momentito. La página... Tendría que recoger la página del suelo, pero... ¿No era que le había visto la cara y era un tío normal algo tímido? Ya no sabemos si... Si es un avatar o es un tío normal algo tímido. Es un misterio completo. O sea... En unas páginas... Esto es... Esto es... Esto es una complejidad nivel. Hay un stand aquí detrás. O sea... Si entiendes King Crimson... Entiendes esta mierda. Me refiero al stand, no a la banda, ¿vale? Eh... Y entonces... Eh... 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 Ok... Se quedó mirando fijamente a la pantalla contemplándole... Eh... Él me vio a su vez. Curioso... Dalas, que en el chat tengas un nombre... Eh... ¿Quién está hablando aquí? Eh... Este es... Este es... Es curioso, Dalas. Que en el chat tengas un nombre y pongas un avatar que no tiene relación contigo. Es para que nadie pueda encontrarme. Asintió, entendiendo la obviedad del asunto. Oye, Uriel. ¿Sí? ¿Quieres que te ponga en contacto con una editorial y les presentes un borrador de tu historia? Yo, la verdad, suelo leer poco, pero lo tuyo combina todo lo que me gusta en una sola pieza. Vaya, eso suena genial, pero... Bueno, no sé. Nunca he escrito en serio. Venga, hombre. Si todos los grandes escritores hubieran dejado de escribir su primer libro porque nunca habían escrito... ¡Ah! ¡No tendríamos libros! ¡Ah! Eh... Está hablando de su propio libro. Sigo subrayando esto. Uriel no existe. Es Dalas que se está pajeando. Eh... Todo gran escritor, según se define Dalas a sí mismo... Eh... Eh... Esto va bien. Esto va bien. Se quedó en silencio y esbozó una leve sonrisa. Algo forzada, tal vez. Le había pillado. Estaba seguro de que realmente quería publicar esa historia. Si se resistía, era por algún otro motivo. Puede que vergüenza. No sería la primera vez que me viene una persona con verdadero talento y que no se atreve a mostrarlo, por sus inseguridades. Suelo ayudarles y echarles una mano, pero esta vez... Pero esta era la vez que más me había atrapado una lectura de ese estilo. Se está echando una mano a sí mismo. ¿Tendría algún trauma con eso? ¿Miedo al fracaso, tal vez? Para mí era genial, aunque claro. Era solo mi opinión. Como se lo estaba pensando mucho, no quise darle tiempo. ¡Mira! Te paso el contacto y hablas tú con ellos, ¿de acuerdo? Estoy intentando poner la voz de Dalas. Le envié los datos de la editorial por el chat. Luego continué hablando. Uriel, escucha una cosa. Mmm... Por... Por lo que me has contado y por tu forma de contarlo, me da la sensación de que... ¡Chin chin! Tienes alguna inseguridad o miedo en tu interior. Pero no hay nada que te deba preocupar. Su gesto cambió de nuevo, pero yo continué hablando. Escucha. ¡No! Ya lo tienes. Si tienes miedo de sufrir una derrota en tu vida, no te preocupes, porque ya es tuya. Basta con no hacer nada. Te basta con no atreverte a hacer alguna cosa, ninguna cosa. Y es tuya. Ya tienes tu vida llena de noes y estoy seguro de que hay un montón de cosas de las que te has arrepentido mil veces por haberlas dejado pasar. Hice una pequeña pausa y seguí. Teniendo en cuenta esto, lo único que te esperas y te atreves es la posibilidad... de ganar. Uriel hizo un gesto de asentimiento. De acuerdo, te prometo que me lo pensaré. Lo voy a intentar. No, hombre. Como decía viejo maestro, un viejo maestro verde y enano, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Así que ya sabes... No sé si quiero... Me dan ganas de arrancar la página antes de acabarla, ¿eh? A veces sé que me paso de directo o incluso puedo ser cruel, pero hay veces que las cosas necesitan ser dichas de cierta manera para que la persona reaccione y se dé cuenta de lo que está haciendo. No sirve ser extremadamente suave con alguien que nunca se decide hacer nada. Ese tipo de gente está hasta arriba de inseguridades y lo último que hago es permitirles dudar en algo más. En ocasiones las personas necesitan esa punzada en el culo para echar a correr y comenzar a tomar las riendas de su vida. Gracias, Dalas. O sea, solo... Uy, quiero quemarte el libro, hijo de puta. Eh... 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 Me alegré por él. Pero lo que sucedió a continuación fue realmente raro. La editorial estuvo algún tiempo llamándome para preguntarme por él, aunque ya les había dicho varias veces que él y yo no éramos amigos íntimos. Me pedían el borrador final de la novela que Uriel les había prometido. Pero no había enviado. La cuestión es que no estaba seguro de si debía enseñarles a ellos o no lo que tenía, porque Uriel me había enviado por correo con mencionar ese borrador, pero era un montón de papeles algo desordenados, sin grapas ni nada de nada. Me lo mandó todo en un paquete que tuve que ir a recoger a correos. Imagínate que no lo tienes que ir a recoger a correos. Imagínate que se materializa en tu casa. Y encima de todas las hojas había un post-it con una frase que no llegué a terminar de comprender. Espero que entiendas lo que me pasó. Que entiendas por qué hice lo que hice y por quién lo hice. Aunque todo el mundo pensará que todo esto no es más que otro cuento fantasioso, tú y yo siempre sabremos la verdad. Que es tan cierta como la vida misma. La verdad es tan cierta como la vida misma. Dallas Review Cogí la nota adhesiva de color amarillo y la pegué en la pared junto a mi ordenador. Miré todas aquellas hojas sin número en la parte de abajo y temí que pudieran estar desordenadas. Eché una ojeada y vi que había trozos que parecían de un punto mucho más avanzado de la historia, así que finalmente me di por vencido a la hora de intentar hacerme una idea de cómo iban ordenadas y comencé a leer, confiando en que todo estuviera bien, tal y como me lo había enviado. Vale, primer capítulo, superado. Estoy yendo más rápido que la primera vez que lo leí porque esto ya estamos pasando ya por material conocido, ¿vale? Ahora toca La última noche. Dios mío, voy a necesitar de Sniffar Popper o algo. Para seguir con esta mierda. Vale, habéis visto que ha hecho como el Quijote, ¿no? No, no, me he encontrado este libro, no lo he escrito yo. Lo mismo que Cervantes, igualito que Cervantes. Bien, vale. Un comercial antes del siguiente capítulo. Creo que es justo y necesario para ganarme el pan. El pan nuestro de cada día. Ahí tenéis. Muy bien. La última noche. Esta es mi historia. Esta es la primera frase del segundo capítulo. O sea, estaba sentado frente al ordenador que ya he tirado esa página por ahí atrás. Esta es mi historia. Esto es empezar con clase. Esta es mi historia. Es una frase exquisita para empezar una historia. ¿Vale? Porque podría ser la historia de otro. Podría ser la historia de cualquiera, pero es la suya. La de Uriel, creo. Esta es mi historia. Creo que no te aburriré. A mí no me dio tiempo a pensar siquiera en la palabra aburrimiento mientras me sucedió. No pudo pensar ni una palabra. Gracias, GroovyGin, por suscribirte. Lo he visto ahí en el chat mientras leo de reojo. No. Todo empezó una noche cualquiera. De lo más normal del mundo. La noche cualquiera también es de lo más normal del mundo. Mi entretenimiento habitual hasta entonces consistía en descuadrar mi horario a más no poder. Extendía y extendía las horas muertas que se me iban de las manos. A veces no importaba el qué. Podía ver una película, mantener una conversación por chat, hacer un dibujo. Una vez incluso me acosté al amanecer con la excusa de ver un partido de fútbol asiático en directo. Y fíjate que a mí ni siquiera me gusta el fútbol. Entonces, ¿para qué lo viste? ¿Y por qué hasta el amanecer? O sea, mucha gente hace hasta el amanecer cosas que le gustan. Bueno, sigamos. Aquella noche, sin embargo, algunas cosas habían cambiado. Estaba harto. Muchos pensamientos. Muchos rollos. Y demasiadas comeduras de coco en los últimos tiempos. Que no es que no me dejaran dormir. Es que me mantenían despierto durante horas. Siempre sin hacer nada de provecho. No me dejaban dormir, me mantenían despierto. No es la misma cosa. Es una cosa distinta. Me gusta como cada frase se devora a sí misma. Cada parte de una frase es reiterada en la siguiente parte de la frase. A veces el sueño me provocaba una sensación de malestar incomprensible. Había ido a que me recetaran unas píldoras, pero el médico no quiso dármelas. Lo suyo es un problema paranoide, me dijo. Debería usted consultarlo con un profesional de la salud mental. Realmente necesita una revisión. Ok, un problema paranoide. No puedo dormir, tienes un problema paranoide. A continuación me extendí un papel con el número de algún sucio chupadineros que solo se dedicaría a tomarme el pelo y vaciarme los bolsillos. ¿Y oír a un profesional? ¿Profesional de qué? ¡Paranoide! ¡Que se meta sus diagnósticos por el culo! Pensé. ¡Muchas gracias, doctor! ¡Le llamaré pronto! Le dije mientras cogía el papel. ¡Te odio, doctor! Ni en mil años pensaba llamar a ese número. ¡Ja! ¡Vaya locura! ¿Paranoide? Yo solo quería una ayudita para dormir bien. Pero este supuesto médico, que parecía que se había sacado el título de una lotería, ni siquiera se había molestado en escuchar mi problema. Volviendo a aquella noche. La última noche normal de mi vida. Estaba comiendo unos dulces de lo más empalagoso. Unos dulces de lo más empalagosos. Dulces empalagosos, no dulces empalagoso. Eran un vicio y me estaban poniendo perdida de migas la camiseta. Me resultaba complicado ver la serie que tenía puesta. La pantalla del monitor estaba rota por varios lados. Procuraba entender lo que pasaba ignorando la rotura del clip. ¡Qué bohemio! ¡Qué guay, tío! Con su monitor roto. ¡Qué hacker! Hacker la película de 1995. Con Angelina Jolie. Así de hacker es Uriel. Uriel es hacker nivel guapo. Blanes96, gracias por suscribirte. Estoy... Estoy... Estoy sacando aquí... Ok, bueno. Sigamos con Hackerman. Estaba mirando la pantalla rota. No pierdas. ¿Dónde está? Aquí. Y te preguntarás. ¿Qué tuvo de especial aquella noche? Bueno. Me habían despedido del trabajo. Era una noche normal. Era una noche cualquiera. De lo más normal del mundo. No. Le habían despedido del trabajo. Cuando te despiden del trabajo tampoco es tan normal. Gracias por suscribirte. Rixi. Rixi. Eres encantador. Te quiero. Eh... De acuerdo. Ya lo dije. Esto era lo... O encantadora. No sé. Si Rixi es hombre o mujer. Esto era lo que quería decir. Y lo que realmente me estaba tocando los cojones. Haberlo dicho antes. No sé qué tenía mi vida en los últimos tiempos. No sé qué le había hecho al mundo. Pero todo me iba de mal en peor. Aunque en realidad me lo merecía de alguna forma. Sabía que la culpa de mis males era solo mía. Después de haber faltado un total de 15 días al trabajo. Sin excusa y sin justificación. Algún... Algún... Sin justificante alguno. Sabía que algo me tenía que caer encima. Esta es... Esta es Dalas. En su... En su cabeza. En la cabeza de Dalas. Faltar 15 días al... O sea... Te esperan 15 días al trabajo sin justificación antes de despedirte. No te despiden al primer día. O al segundo. No, no, no. Se quedan como 15 días en plan... Y Uriel no está. No está Uriel. ¿Dónde está Uriel? No lo sé. Sigamos pagándole el sueldo. Eh... Sigamos. Ah... Era yo quien había... En realidad mi jefe había sido bastante buen tipo hasta ese momento. Era yo quien había traspasado una línea roja. Yo no me convení... Y no me convenía hacerlo. Podía tener consecuencias. Como por ejemplo que te despidieran. Sí. Oh... Quiero decir. Claro. Me he adelantado y aún no te he explicado de qué trabajaba yo. O te sé yo también. Fuera. ¿De qué trabajaba? ¿Se puede decir que soy? ¿Cómo decirlo? Bueno. Informático. ¡Ja, ja, ja! ¡Hackerman! Eh... ¿Vale? Puede sonar algo ridículo y quizá pienses... ¿Y qué? ¿Si hay informáticos a patadas? Es ridículo que seas informático. Es ridículo. ¿Quién es informático? Estupidez. Eh... ¿Y qué? ¿Si hay informáticos a patadas? En realidad no soy, o no era, un simple informático. Tal vez si te explicara lo que hago de verdad, lo más seguro es que no lo entendieses del todo. Lo primero que debes saber es que, en mi terreno, soy de lo mejor que puedes encontrar. ¿A quién le está hablando? ¿Está hablando a Dallas? ¿Está hablando al lector? ¿Quién es esta segunda persona a la que se está refiriendo? Eh... Cuando escribáis un libro, no habléis con el lector en segunda persona, a menos que estéis realmente justificados para hacerlo. No hagáis esto. No lo hagáis. No... No es una muy buena idea. Por cierto, acabo de darme cuenta de que ni siquiera me he presentado. Me llamo Uriel y tengo 28 años. Sí, aún soy joven. Estoy en la mejor etapa de mi vida. ¡Qué bonito es vivir! Qué bonito. Y como te iba diciendo, mi trabajo oficial es ese. Informático. Curiosa palabra para describir lo que hacía, en realidad. Porque, de hecho, ni siquiera tengo el título técnico en el sector. Yo aprendí por mi... ¡Joder! ¡Hackerman es cada día más edgy, tío! Para que veas que no soy un tipo corriente. Tiempo atrás hizo algunos amigos dentro de... T-T-T-T-T-T-T... Territorios. De internet. Un poco extraños. ¿Redes de pedofilia? Eh... ¡No! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! No, 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 no. Que luego me vienen los abogados. Eh... Me metía en sitios donde no debía. Te metías en 8chan, ¿no? Hacía cosas que no debía. Resumiendo. Me lo pasaba genial, ganándome la vida, robando dinero online. Espera un momentito. ¿Tu trabajo era robar? Ah... Por eso te dejaron los 15 días. Eras un buen ladrón. No me malinterpretes. No quiero que pienses que soy un superhacker. ¡Chachipiruli! ¡Chachipiruli! ¡Has quitado chachipiruli! ¡Chachipiruli! Pone aquí, ¿eh? ¡Chachipiruli! Que se vea, ¿eh? ¡Chachipiruli! ¡Chachipiruli! Vale. Eh... De esos que teclean dos cosas en el ordenador y espontáneamente se forman un millón de líneas de código en MS2. Esos son los hackers... Esos son las películas, Dalas. En realidad, lo de las películas es... A ver, cracker... No, no. Uno no puede ir a internet y sacar millones en dinero electrónico por arte de magia. Las cosas necesitan un... Arte muy específico. No es un arte de magia. Es un arte muy específico. Y vaya... Yo era muy bueno en ese arte. Era el resultado de millones de años de evolución para... Esto. Millones de años de evolución para que tú seas un gran hacker en el arte de robar. Pero no... 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 No escribiendo cosas en un teclado y que salgan MS2, ¿no? Si no... No sé. Esto. 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 Ganaba pasta y nunca me pillaban. Pero el dinero era lo de menos. Llegó un punto en el que lo hacía por sentir la adrenalina del riesgo. Muchas veces... Vuelve a utilizar aquí el término dinero después de usarlo antes, ¿no? Muchas veces el dinero debía redirigirlo a otras entidades e irlo retirando poco a poco. Este es Dalas que sabe cómo evadir impuestos. Eh... Así que aunque estuviera... Aunque tuviera millones, no podía levantar sospechas o... Mister Impuestos diría... Eh, tú. ¿Cómo puedes gastar tanto dinero si no tienes trabajo? ¿Y por qué vives en Irlanda? ¿Es para no pagar impuestos? Esa frase la he añadido yo. Esa frase la he añadido yo. No robaba a la gente de a pie. A mí me gustaría saber el jefe este que estuvo 15 días sin despedirle. Le tenía contratado para que robara. Entonces... Entonces... No sé, no sé, no sé. Sigan... Es mejor no pensar en ello, ¿vale? Es mejor no pensar en ello. Mmm... Pero no me malinterpretes. Tampoco pretendía ser un Robin Hood. Simplemente para mí carecía de riesgo robarle a cualquiera. ¿Sabes que si de repente desaparece todo tu dinero nadie mueve un dedo por ti? Cuando las cosas se ponen complicadas, ¿Ningún banco ni investigación policial invertirá tiempo y dinero en saber dónde ha metido tu ladrón de internet favorito tu cuenta de ahorros? Sobre, depende de cuántos ahorros tengas. Por si eres Emilio Botín, ya te digo yo que la policía va a hacer lo que... Ah, no, que Emilio Botín está muerto. La hija. ¿Pilar Botín? Robar... Robar a los Botín. Desahuciarles de sus casas. No, ¿dónde estaba? Además, me gusta que decía tu ladrón de internet favorito. Tu ladrón de internet favorito. O sea... Después de robarme, eres mi ladrón favorito. Es... 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 Es ironía. Dallas vendría a decir, pero es que no entiendes la ironía, eh. ¿No entiendes que estáis siendo irónico, sarcástico? Y diría, si no, si lo entiendo, pero es una mierda de ironía, ¿entiendes? Eh... Vale. Eh... Además, por norma general, con sus más y sus menos, no pensaba que demasiada gente mereciera un escarmiento de ese nivel. Así que robaba a grandes tiendas, a grandes empresas o grandes corruptos, que habían robado millones o los habían estafado a otros y nunca los pillaban por la vía legal. Ajá. 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 ¡Qué demonios! Sentía esa pequeña necesidad de tomarme la justicia por mi manera. No era un justiciero. Solo robaba a evasores de impuestos que se van a Irlanda. Eh... Poco a poco empecé a extender más y más mis horizontes y llegué a vaciar electrónicamente la caja de la sucursal de un banco. ¿Puedes vaciar la caja de un banco electrónicamente? ¿Es eso posible? ¿La caja no es algo físico? ¿Es una caja electrónica? ¿Es una caja figurativa? ¿Es una metáfora de caja? No lo sé. No lo sé. Ajá. ¿Dónde estaba? Ajá. Este último golpe sí que fue impresionante. Nunca se enteraron de lo que les hice. Era muy divertido. Un día tengo que contártelo. Un día tengo que contártelo. ¿Me estás hablando a mí? ¿A Dallas? ¿A quién? ¿A el lector? ¿Un día tienes que contármelo? Ya estoy leyendo tu estúpido libro. Pero el problema es que si te metes en líos gordos acabas de mierda hasta el cuello. Una gran frase. Y yo sabía que me iban a terminar pillando. Mis problemas comenzaron cuando quise atacar entidades gubernamentales. De alguna manera sentía la vena destructora dentro de mí. ¡Edgy! Yo es que ya lo veo hackeando con la gorra hacia atrás, ¿sabes? Y con los tatuajes tribales en la cara de lo edgy que es, tío. Shadow. Además resultaba todo un reto jugársela a esa gente. La historia es larga, cruda y, sobre todo, cometí mil y un fallos que me delataron. Un día se presentó la policía en mi casa. ¡Pero no la policía municipal! ¿Qué va? Se lo habían currado los cabrones. Había un montón de policías con chalecos antibalas, cascos y rifles de asalto. Para detener a Hackerman vinieron los geos. ¿Qué se pensaban? No sé. Debieron creer que dentro de mi casa iba a haber una banda de capos mafiosos que se dedicaban a fisgonear en internet. Pero no era así. ¡Los capos mafiosos que fisgonean en internet! ¡Nunca sabes cuando un capo mafioso puede estar fisgoneando! ¡Esos fisgones mafiosos! ¡Hay que arrestarlos a todos con los geos! ¡Están fisgando en internet! ¡Detonadle! Encontraron a un tipo. Yo. Yo, por si... O sea, por si no quedaba claro que lo encontraron a alguien. En su casa. ¡Tumbado en el sofá! ¡Con el ordenador conectado a un proyector en la pared! ¡Con todas las luces apagadas! ¡Comiendo patatas fritas untadas con ketchup! Ya se me ha caído el gato. ¡Untadas con ketchup! ¡Pata... Me acuerdo de esta frase. Esta frase sí que la recuerdo porque me escandalizó particularmente. ¡Padatas fritas con ketchup! ¡UUUUUP! ¡ ¡ mojeaaauuu! ¡Creo que soy la única persona del planeta que hace esa cosa! ¡Soy todo un gourmet! ¡No me enrollo! Pasé unos cuantos meses en la cárcel de baja seguridad... O sea... ...me están diciendo que vaciaste la caja de ahorros de un banco... ¡Vaciaste un banco... ...en una sucursal entera... Y solo te pusieron unos meses. O sea, ¿quién eres, Urdangarín? 15 días para despedirme del trabajo y después de haber robado a Mansalva unos mesecitos de cárcel. Debe ser de la familia real, Uriel. Era un most wanted, pero los cabrones me habían puesto en una cárcel junto a abogados tramposos y timadores. ¡Qué ofensa! Yo que esperaba que me colocaran con los sicarios, con los presos peligrosos. Iban y me encierran con la basura, como si yo estuviese a esa altura tan escasa. Vaya huevos. Este tío quería que se lo follaran en la ducha o algo así. O sea, el palo es... Quiero que me encierren con sicarios porque soy un ladrón que come patatas fritas con ketchup y comete delitos informáticos. Y lo que realmente quiero es estar atrapado, rodeado de violadores, sicarios. Psicópatas, pederastas... Bueno, eso ya no es tan molesto, ¿no? Perdón, a veces tengo que hacer esos chistes. Hola, no soy James Gunn. Por favor, dejadme dirigir Guardianes de la Galaxia 3. Por favor, Disney, déjame... Vaya huevos. En fin. Aparte de eso, mi caso fue de lo más curioso. Pues violaron todos mis derechos... Uy, habíamos entrado en las violaciones. Ya me estaba empezando a interesar, pero estaba hablando de sus derechos. Los habidos y los por haber. Los habidos y los por haber. No los habidos y por haber, no. Los habidos y los por haber. Dallas dijo cuando salió este... Hice un vídeo del cual he visto aproximadamente 5 minutos de 15 porque no puedo soportarlo. Pero dijo que la editorial había intentado cambiar su texto y que él se había negado a las correcciones. Y esto es una evidencia clara de ello. Que hay como faltas. Nunca se celebró un juicio ni apenas me dieron explicaciones. Me traen la cárcel sin juicio. Esto está ocurriendo en España. Un tío blanco hetero no ha hecho un vídeo de esto. Un tío blanco hetero, tío, defiendo a Uriel. Esto es una cárcel sin juicio. Bueno, en fin. No me dejaron llamar a nadie y vetaron cualquier acceso por mi parte a cualquier aparato electrónico de cualquier clase. Incluso los viejos Nokia ladrillo, que en mi época, según el calendario, estábamos en el año 2061... ¿Eh? Aún servían. Según el calendario, estábamos en el año 2061... Espera un momento. Esta parte no la recordaba. Está en el año 2061. Nokia ladrillo. Dallas, ¿qué edad tiene el año 2061? Tendría que volver a leer el primer capítulo que ha roto. Con la voz así como de viejecito. En fin. En fin. Así tal cual. O sea, aquí en unos paréntesis dice... Oye, por cierto. Se me había olvidado el pequeño detalle. Estamos en el 2061. Vale, hay coches voladores. Aún servían los Nokia ladrillo. Aunque eran piezas de museo. Los mantenían apartados de mí. A ver. O sea, los Nokia ladrillo, que ya no podemos acceder a ellos como en 2017... La policía tiene que mantenernos apartados de ti. Dentro de la cárcel. Como, como... ¿Acaso la cárcel está construida... Las cárceles de 2061 están construidas con antiguos teléfonos Nokia? En plan... Como son ladrillos. Utilizan los... Los móviles como ladrillos. Y por eso tienen que mantenerlos alejados de... De Uriel. No lo sé. No lo sé. Todo eso es... Esta... Aquí detrás pone que igual no... La novela no la entiendes que es muy complicada, ¿eh? O sea que... Cuidadín, cuidadín. Cuidado. No fuera a hackear sus puertas de seguridad con el jueguecillo del Snake. ¡SNAKE! ¡SNAKE! ¡Answer me! ¡SNAKE! ¡SNAKE! Game over. Misión... Fission mailed. Ningún policía me dijo por qué estaba detenido. Aunque yo lo sabía muy bien. Esto es cada vez más surrealista. O sea... No hay juicio. No le dicen por qué está detenido. Pero vienen los geos arrestados. Sigamos. Fue simple. Sin más, me llevaron a esa prisión y allí me dejaron un tiempo. La verdad. Pensé que me iba a pudrir en ese antro. Yo supongo que después de... Ocho gobiernos seguidos de Vox... Esto es viable, ¿sabes? En plan ya no hay juicio. Como ya dije... Tú no puedes simplemente meterte en internet y sacar toneladas de dinero electrónico como si nada. No funciona así. Esta frase me encanta. Yo me acuerdo de esta frase. Esta es la frase importante. La voy a leer con mucha parsimonia. La voy a leer sexy. Voy a leer esta frase sexy. La voy a sexualizar. Los servidores importantes. Los datos importantes. Las cosas importantes. Están en salas protegidas. Con sensores de calor y movimiento en todos lados. Con armarios llenos de lucecitas parpadeando y transmitiendo información fuera de internet. O más allá del alcance de cualquier método de acceso que no sea el local, de la empresa o de lo que estemos hablando. No. salve, salve un poco mierda yo personalmente no recomiendo comeros esto, pero las cosas importantes realmente importantes están con luces parpadeantes en salas de internet no me la voy a tragar yo siempre me consideré muy bueno en lo mío puede que en términos de informática pura o incluso de hacking haya gente mil millones de veces más avanzada o mejor que yo pero vaya, con lo que he ido aprendiendo me ha bastado y no me ha hecho falta estudiar más ni me lo planteo, lo encuentro inútil, el verdadero arte de un golpe en su lugar el verdadero arte de un golpe en un lugar super protegido sería saber cuánto te podría costar qué dificultades habría, cuestiones técnicas del hackeo, Dana se lo ha estudiado también es interesante averiguar si puedes meterte en un lugar así sin necesariamente ser tú mismo el que se la juega no sé si entiendes por dónde voy los sistemas de seguridad son a veces inquebrantables, imposibles de penetrar inquebrantables e imposibles de penetrar las dos cosas, que son la misma cosa hola blues, qué tal qué tal, mírala, mira que monica hola blues, cómo estás cómo estás con la luz azul se te ve toserrana estás muy buena blues que has venido a sabotear el directo has venido a sabotearme el directo la gente no ha venido aquí a ver tu hermosa cara felina, blues la gente ha venido aquí a Dallas blues, ¿te puedes largar? no, no se puede largar este es un buen libro, la ciudad de Oliente, os lo recomiendo blues ¿estás bien? ¿te gusta Dallas? ¿te gusta Rohan? no, se tiene que rascar con la regla este es el saboteo felino de los directos esto 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 no falla nunca ¿te puedes largar? estoy intentando estoy intentando leer una brama esta gracias blues gracias por largarse vale, ¿dónde estábamos? leyendo, leyendo hostia he perdido la página aquí aquí los sistemas de software ni haciendo funcionar un programa de claves en un superordenador durante 50 años se podría acertar acceder a ciertos sistemas un programa de claves en un superordenador durante 50 esto es en la tecnología del año 2061 a veces porque como ya mencioné es imposible físicamente hay redes aisladas a las que no se puede acceder ni aunque se inventara un aparato fantástico que se colase por algún tipo de wifi ¿what? un aparato fantástico que se colase por algún tipo de wifi lo malo es que al cine le encanta flipar con argumentos pseudoinformáticos esto en cambio no es esto no es esto es la real shit esto no es como las P esto no es hackers de 1995 esto no es operación swordfish esto es fucking fugitivos en el tiempo la voluntad humana si que se quiebra se rompe y se hace trizas con facilidad puedes encontrarte ante el sistema de seguridad más avanzado del mundo que en el punto en el que dependa de una voluntad humana podrás colarte hasta los recovecos más inhóspitos de la dura cámara acorazada no solamente está acorazada sino que es dura lo digo por si necesitáis más adjetivos dale se sabe los adjetivos todo esto lo sabía muy bien y meditaba sobre ello durante mi encierro hasta que finalmente un día vinieron hablando de mierdas que no entendí me visitaron en mi celda dos policías típica historia de poli bueno y poli malo uno me quería dejar encerrado en prisión para los restos yo sabía que esto no era posible aunque ya habían hecho una injusticia metiéndome allí sin siquiera pasar por un triste juicio sin la posibilidad de defenderme nada se está aquí como contando sus juicios paralelos de twitter es una se está superponiendo aquí el otro en cambio me ofreció un extraño trato participar en un proyecto secreto del que no quisieron darme detalles tampoco me estaba describiendo un puesto demasiado concreto cuando le pedí más explicaciones me respondió muy escuetamente es tan simple como que tu trabajo consistirá en que no haya ninguna vía por la que se pueda filtrar información es tan simple como que tu trabajo como está formada esta frase rae informa es tan simple como que tú esto esto es una constitución correcta yo no la usaría no soy filólogo no sé si es incorrecta pero suena como el culo ¿por qué me iban a confiar? esto ha pasado por la mano de un editor que vale que Dallas no aceptaba cambios pero yo creo que el editor podría haber hecho algo ¿no preferís ver a mi gata? es más mona mirad que bonita está con esta luz es que es hermosa ella bueno en fin ¿dónde estábamos? ¿por qué me iban a confiar un puesto así? no entendía nada me estaba resultando extraño incluso de película no entendía nada me estaba resultando extraño incluso de película pseudoinformática Dallas me ofrecían participar en un superproyecto secreto gubernamental algo que provocaría un cambio brutal en mi vida seguro que al final me enamoraría de una chica y después de salvar el mundo nos daríamos un beso a la madre es un eructo real no estoy vomitando siento ganas pero no estoy vomitando es simplemente un eructo en fin ¿qué gilipollices piensa uno cuando está al límite? ¿y para qué las escribes? si sabes que es una gilipollez si sabes que eres un gilipollas ¿por qué insistes? Dallas Review pero no la cosa iba en serio mis habilidades como hacker o llámalo como quieras porque en realidad la mayor parte de los robos eran todo menos hacking había hecho que me escogieran para un trabajo que consistía en controlar a la plantilla pero en secreto es decir de forma del todo ilegal monitorizaría todas sus acciones tendría que controlar los micros puestos en sus casas verificar los pinchazos de sus teléfonos vigilar la actividad de sus ordenadores particulares absolutamente todo ¿no era que la gente había sido escueto a la hora de decirte en qué consistía el trabajo y no te había querido decir mucho? ¿por qué te está dando todos los detalles aquí? ¿por qué esto no es un diálogo? ¿por qué pones un diálogo en el cual aparece esta frase? es tan simple como bla 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 y luego me dices que al final te lo explica todo ¿qué es Dallas Review que intenta decirnos? soy un filósofo sloveno que intenta entender los fugitivos en el tiempo este libro es completamente ridículo y no voy a acceder no hay nada más esta página se va a salir pero voy a acabar de leerla no tenía nadie bajo mi mando era yo espiando a todos y todos los datos todo lo que captara se lo tendría que transferir a un superior mi jefe del que nunca llegué a saber el nombre verdadero era un tipo con pinta de duro uno de esos que se te imponen solo con mirarte mi tapadera hacer ver como que trabajaba allí decía que era puntos suspensivos informático aunque sin una misión concreta soy informático mas no tengo una misión concreta soy el informático de la misión inconcreta llevaba corbata negra camisa blanca y me pasaba el día marchando de un lado a otro con un café en la mano el mismo café todo el rato todo el rato café ahí ya frío asqueroso la gente dice este tío que pasa con el café movía papeles sin importancia alguna para mi charlaba todas horas con el personal un grupo reducido de unas 40 personas aproximadamente todos cerebritos si eran cerebritos como los engañó Uriel a veces me hacían gracia ciertos descubrimientos ver que ver que plan venía ver en que plan venía más de uno al trabajo es que he roto un poco la página sabiendo yo tantos detalles sobre sus vidas cotidianas incluso descubrí un lío entre dos empleados y los dos estaban casados eran muy morbosos unos auténticos guarrillos y en el trabajo disimulaban hacían casi como que ni hablaban pero la mayoría de los trabajadores eran los típicos empollones los que sacaban la mejor nota en esas asignaturas que los demás suspendíamos en el colegio voy a poner a un yo-yo aquí aguantando os voy a poner un anuncio y después de toda esta tontería voy a no voy a hacer nada fuera de cámara absolutamente nada fuera de cámara no voy a hacer absolutamente nada sospechoso fuera de cámara lo prometo palabra del señor ¿vale? se me ha caído otra vez el gato me vais a tener que dar un segundito no no voy a hacer nada fuera de cámara no voy a hacer nada malo fuera de cámara nada 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 que me nada que me sirva para aliviar esta esta pesadilla que es fugitivos en el tiempo ¿de acuerdo? ¿ok? mirad el póster del año pasado en Marien Bar que es muy bonito ¿de acuerdo? y no y no y no no penséis tuto bene roja un veladero yo oh oh ya está el ordenador se me está poniendo tonto ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ok estaba por aquí es que he arrancado las páginas y luego es como ¿en qué página estaba? ok lo más extraño de todo es que aunque sabía que aquello era un laboratorio no tenía una idea exacta de en qué diablos estaban trabajando en ese maldito complejo estaba bien o sea tienen que espiar a todo el mundo pero no saben que trabajan y al principio la verdad no me interesaba demasiado puede que esto suene raro pero me encontraba a gusto con mi trabajo por primera leía los emails pinchaba los teléfonos sabía de los rollos que se traían los empleados pero no sabían que estaban trabajando pero iba de un lado a otro con un café ¿tú qué haces? nada soy un informático sin una misión específica solo estoy por aquí sin tener ni puta idea de nada puede que esto suene raro pero me encontraba a gusto con mi trabajo por primera vez en mi vida andate robando a los demás más como un Robin Hood y sintiendo el riesgo eso no te ponía pero esto sí esto sí que te pone eso de sentirme como un espía ultra secreto me daba sensación de ser especial importante supongo que también me gustaba la capacidad de control pensar que desde la sombra yo lo sabía todo las cosas marchaban bien hasta que se torcieron cuando un empleado empezó a mantener contactos inadecuados con alguien de fuera era todo muy raro se perdía de vista unas cuantas horas al día desaparecía del mapa simplemente tuve que ponerme manos a la obra y en un coche equipado con una cámara seguirle un coche equipado es el 2061 los coches te vienen equipados con cámaras para seguir a gente ok en realidad esperaba que en algún momento fuera a suceder algo así si no que sentido tendría mi puesto fue en esta época cuando empecé a sospechar que algo sucio que había algo sucio y me interesé un poco más por lo que se estaba cociendo en aquel antro ah empezaste a sospechar que había algo sucio no cuando te contrataron a ti para espiarles sino sino cuando alguien desaparecía un tiempo hostia puede que haya la construcción este proyecto super secreto del gobierno totalmente confidencial que estoy espiando y no entiendo esta es la narrativa chavales por cierto aunque mi trabajo me gustaba no lo hacía solo por placer olvidé mencionar que estaba atado a ellos como un perro guardián si lo has mencionado antes en la página anterior me habían puesto un bonito localizador en el tobillo sujeto con un grillete que no había forma humana de quitar ¿qué? ¿el año 2061? ¿vale? y tienen que poner un grillete con un localizador que no se puede quitar ni para ducharse se tiene que bañar con el grillete puesto flipalo o sea ni Metal Gear ni nada esto es máxima tecnología ni nanomachines ni pollas ¿sabes? un puto grillete vive la revolución francés vamos a y aunque encontrase la forma de abrirlo este simple hecho haría saltar todas las alarmas y sería un fugitivo por el resto de mi vida huyendo de aquí para allá ¿te imaginas? en fin ¿te imaginas? en fin voy a volver a leer esta frase me encanta y sería un fugitivo por el resto de mi vida huyendo de aquí para allá ¿te imaginas? en fin el empleado al que estuve siguiendo se llamaba Tobías era un chico majo en realidad de los pocos a los que nunca tuve que investigar demasiado excepto que le estás investigando ahora nos encontrábamos en la cafetería en los pasillos yo me imagino a Uriel como con su con su como con su café todo el mismo café todo el día de hecho el mismo café no todo el día sino todos los días del año el mismo café no ha cambiado nunca de café se fue a Starbucks le pusieron ese café tan asqueroso que ponen en octubre que es como tiene una especie de dulce de calabaza super malo y ese empalagoso se cogió eso no se lo pudo beber del asco que daba y estuvo llevándolo durante todo el año a veces me agobiaba un poco por lo que hacía pensando que iba a ser de mí pero aguantaba era eso o estar en prisión supongo que estaba pagando mi condena además fuera de mi trabajo estaba casi libre podía moverme por la ciudad de todas formas me tenía controlado con el localizador lleno de sensores asquerosos sensores asquerosos que asco de sensores pavo de alguna manera estaba atado por obligación de alguna manera de alguna manera de alguna manera que acabas de explicitar con un grillete lleno de asquerosos dispositivos sensóricos vale de alguna manera estaba atado por obligación a algo que a la vez me estaba gustando pero amargado por llevar una cadena en el tobillo sigue reincidiendo era algo ciertamente extraño insiste insiste es aburrido si no me estuviera riendo de él esto sería como tremendamente aburrido ya nos has dicho si más aún teniendo en cuenta que mis intentos por averiguar la verdadera finalidad de aquella instalación gubernamental fueron inútiles hostia puta es que no lo entiendo realmente es incomprensible no existía mucho por miedo a que me pillaran pero seguro que se trataba de algo gordo porque la seguridad era enorme el encargado de que no se filtre ninguna información no conoce absolutamente ninguna información lamento haber roto las páginas y haberlas lanzado porque valdría la pena volver atrás pero da igual da igual volviendo a Tobías una tarde le seguí hasta un edificio raro al que entró por un callejón como es un edificio raro me gusta un edificio raro un edificio raro era particularmente brutalista esta camisa me va grande un poco ok eh salí del coche y me colé detrás de él antes de que la puerta se cerrase me encontré dentro de unos almacenes enormes el edificio raro eran unos almacenes enormes ok no entendía nada no entendía oh dios mío detrás de una puerta hay unos almacenes es incomprensible en este edificio tan extraño what is going on what is Dallas Review trying to tell us procuré ponerme en un sitio donde desde el que pudiera verle pero lejos muy lejos ya que no quería meter las narices en algo que me pudiera convertir en un saco de carne descuartizada y diluida pedazo de carne descuartizada y diluida o sea primero te descuartizan y luego te diluyen en ácido sulfúrico ok saqué la cámara y puse el zoom al máximo de repente apareció un tipo tenía toda la pinta de ser el malo de la película llevaba dos simios gigantescos a su lado me o sea a mí me encanta cuando tienes que describir a alguien no no nos ha descrito Tobías no nos ha descrito el edificio en el que está más que es un almacén tampoco nos ha descrito el sitio en el que trabaja nos ha dicho que va de lado al lado pero no dice como son oficinas ultramodernas lo tienes que rellenar tú ok aquí el malo de la película yo voy a interpretar literalmente que los que los que le acompañan son literalmente simios gigantescos yo creo que Dallas está intentando decir que son algo así como porteros de discoteca pero pero yo voy a imaginar que son que son gorilas ¿vale? literal gorilas literales todos se pusieron a charlar amistosamente con Tobías tomé un millón de fotos y cuando Tobías se marchó un millón yo hice lo mismo tenía la cara de todos bien fotografiada así que con el corazón a mil por hora me volví corriendo al coche era la hora de llamar y transmitir la información nunca me dijeron nada pero no volví a ver a Tobías en parte me sentí culpable supuse que lo habrían borrado del mapa yo nunca había matado a nadie pero ahora me sentía partícipe de un crimen no me gustaba esto pero ¿qué iba a hacerle yo? el propio Tobías se puso en esa situación cuando decidió mantener contactos con gente sospechosa esto ya ya he pasado ¿no? de lo que había leído creo que todo esto es nuevo a mí todo esto de los gorilas y el malo de la película wow sí, sí, sí 32 páginas esto ya no estaba en la demo hemos terminado la demo ¿cuánto rato llevo? una hora solamente ya me he pasado la demo no está tan mal ¿no? antes tardé dos horas en leer esta esta puta basura pero pero queda todavía mucho toca poner un comercial que esto que esto es duro esto es duro de leer así que si me permitís ahí va y si no me lo permitís os jodéis que va igualmente y voy a preparar el siguiente para solo dándole al enter aparezca mientras que ahí bueno vale muy bien siempre había siempre había un rollo realmente me caía bien no sé tal vez era lo más próximo lo más próximo a un amigo que tuve en aquel sitio ahora todavía será su amigo a veces me agobiaba un poco por lo que hacía pensando en que iba a ser de mí pero aguantaba era eso o estar en prisión supongo que estaba pagando mi condena además fuera de mi trabajo estaba casi libre podía moverme por la ciudad de todas formas me tenían controlado con el localizador ay no 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 si esto ya lo he leído uy 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 no 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 espera un momentito no lo he leído no si llena de sensores asquerosos estos sensores asquerosos no eh eh no no esto ya lo he leído estos sensores asquerosos he arrancado una 24 25 que eh perdón un momentito me acaba de follar la mente este este párrafo no lo he leído antes no eh 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 no no porque esto de lo más próximo a un amigo esta frase no la había leído pero pero los sensores asquerosos y el grillete esto ya lo habíamos pasado ya me había quejado de esto ¿verdad? eh es es esto es esto bocadillo es esto bocadillo Wismichu cuando vaya me has invitado a la premiere de tu película como esto sea bocadillo te voy a partir las bolas eh no me la estés jugando otra vez que ya me la jugaste una para diar Wismichu os estoy vigilando eh que voy a estar ahí os voy a ver físicamente os puedo a los dos que sois unas mierdas ok ok voy a seguir yo no desespero asqueroso de alguna manera estaba dado por obligación a algo que a la vez me estaba gustando pero amargado por llevar una cadena en el tobillo era algo ciertamente extraño más aún teniendo no fueron inútiles no insistía mucho por miedo a que me pillaran pero seguro que se trataba de algo porque la seguridad no 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 esto es el edificio raro no 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 eh estoy también he arrancado la página esta es la 24 y esta es la 25 el malo de la película nunca buscó eh ah vale vale disculpad disculpad si que lo había leído estoy 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 soy yo soy yo que me que me he vuelto loco arrancando páginas y luego y luego saltando vale vale eh vale y de repente empezó a preocuparme mi seguridad porque no me lo decís dice este alguien que alguien siga estoy en la página 25 estaba por la 32 como que estaba por la 32 no estaba por la 32 la 32 es cuando acaba esta pesadilla la 32 es el final del capítulo vale 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 da igual da igual voy a seguir disculpen por el error ok me ha follado la mente digo estoy volviendo a leer la misma página eh y de repente empecé empezó a preocuparme mi seguridad si lo que estaba sucediendo ayer era tan importante como para contratarme a mi un fantasma que monitorizaba a otros fantasmas es que había gato encerrado uy estás sospechándolo ahora y no solo eso había olvidado decir que en un sentido oficial yo no trabajaba allí habían borrado todos mis datos y cuentas bancarias destruyeron mis acreditaciones mi pasaporte vendieron mi casa todo incluso me hicieron figurar como muerto en el registro civil era otra persona y ahora es cuando empiezo a decir esto es un poco sospechoso no se me había no se me había ocurrido antes que este proyecto super secreto del gobierno podía ser fishy fishy shit y esto era otra persona así que con esto y al sospechar que habían eliminado a Tobías empecé a sentir miedo por mí algo había en ese proyecto tan importante para que monitorizaran a la gente hasta cuando iba al baño algo me decía que alguien había ocupado algo había en ese proyecto algo me decía muy bien así se empieza la frase muy bien Dallas muy bien corrigiendo bien que alguien había ocupado mi puesto antes de llegar yo y la cosa no debió de acabar muy bien si yo creaba problemas podían eliminarme sin más a fin de cuentas no existía lo de monitorizar a mis compañeros hasta cuando iban al baño es literal sabía exactamente como iban de regulares los intestinos de cada miembro del personaje tienes que entrar en estos detalles Dallas y también sabía quienes aparentaban ir a cagar pero en realidad se ponían a jugar con el móvil si tiraban media hora claramente Uriel está desempeñando un trabajo importantísimo esperando a la gente que caga aunque me he vuelto a desviar del tema por donde iba así joder es que hostia es que ni borracho pavo puedes yo escribo borracho que cojones digo pero es que ni Dallas estando borracho o sea es como es como como que va desviando es como que el tío se puso a escribir sin más el primer borrador ni siquiera lo revisó y lo mandó a la editorial y dijo esta es mi obra maestra ¿por dónde iba? sí cuando el propio narrador tiene que decir hostia me estoy perdiendo estaba hablando de como la gente cagaba otro día hacemos un directo leyendo Lulis a ver cuánta gente viene ok cuando Tobias desapareció me sentí muy incómodo más de lo habitual y tú ahora estarás preguntándote si tu seguridad dependía de tu trabajo ¿cómo es que ahora estás despedido? bueno no te agobies todo llega ¿cómo que es que ahora estás despedido? ¿cuándo ha quedado claro que estaba despedido? ¿cuándo has dicho que lo habían despedido? está hablando el jefe de los 15 días era otro da igual ¿qué importa? bueno no te agobies todo llega esa es la cuestión no te agobies todo llega ya me estoy agobiando de leerte tío a partir de ese momento empecé a maquinar cómo diablos podía quitar ese trasto de mi tobillo era un artefacto muy simple una placa enorme de metal algo pesada sujeta al grillete ¿una placa enorme de metal sujeta al grillete? o sea no puedes ni puto caminar y tienes una placa enorme de metal sujeta a un grillete en el tubillo yo me estaba imaginando como una especie de power balance moderna del año 2061 no 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 una enorme placa de metal pero él tenía que pasear por las oficinas haciendo ver que era un informático oye y el grillete ese ¿para qué lo llevas? soy informático es parte es parte de mi trabajo informático ¿entiendes? jajajaja llevas un puto grillete gigante y te metes y te infiltras como secretamente arrastrando el metal clon 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 ahí en el almacén sacas fotos al malo nadie te descubre y tú sigues con un enorme grillete de metal ahora es una yo creía que era un grillete hiper moderno como ajustable con unas luces LED así como estas que me estoy poniendo para imitar a contra points pero no 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 aquí está con un grillete gigante ¿por dónde iba? ah sí estaba lista para que ante el menor intento de manipulación saltara la arma si lo intentara estaría acabado en un instante me darían caza como a un triste conejillo el problema no sería tan grave si el aparato funcionase solo como señal de alarma pero era un transmisor continuo sabían en todo momento dónde estaba para que lo entiendas era como mantener una llamada telefónica de 24 horas no jodas no es como mantener una llamada telefónica de 24 horas porque mantener una llamada telefónica de 24 horas sería hablar durante 24 horas con alguien o sea entiendo que hemos llegado al concepto de que de que de que tienes un sensor que te persigue que te siguen y saben lo hemos entendido Dallas hijo de puta voy a hacer así para que salga el humo azul y quede como aesthetics vaporwave aesthetics vaporwave aesthetics paperware aesthetics no me hace el mejor ángulo quiero decir siempre estoy como inclinado sobre el libro debería pero no es muy cómodo leer así pero queda mucho más digno voy a hacerlo era como mantener una llamada telefónica de 24 horas si colgaba ellos lo sabrían al instante pensé si serviría algo de algo meterme en una cámara que detuviera señales inalámbricas y entonces quitármelo pero esto no funcionaría el hecho de que la señal del transmisor parase también lanzaría la alarma en realidad todo esto me lo explicaron ellos para que no se me ocurriese escapar me tenían bien cogido por los huevos por los huevos está bien que el tío pensara pensé en hacer esto pero me di cuenta de que no pero luego no resulta que no lo había pensado resulta que me lo habían dicho ellos está bien vamos a proseguir vamos a proseguir por los huevos después de la desaparición de Tobías lo que antes era divertido entretenido a ratos incluso gratificante a veces se había convertido en una carga mental para mí incluso mayor de lo que había pensado que podría resultar nunca imaginé que provocar la muerte de alguien si es que lo habían matado me fuera a afectar tanto eso es lo que tienen los psicópatas Dalas supongo que más que temer por mi vida sufría por la suerte del otro si ahora tienes empatía perdí el apetito y el sueño y me centré en el trabajo de manera enfermiza empecé a meterme en las vidas de mis compañeros más allá de lo que se me requería escuchaba las conversaciones con sus esposas con sus hijos con cualquier miembro de su familia por puro pasatiempo y en ninguno de estos decían oye estoy trabajando en un proyecto super secreto del gobierno que consisten fugitivos en el tiempo esto no dure mucho comencé a perder interés a sentir desgana a menudo me quedaba dormido en el trabajo y olvidaba enviar mis informes a veces me escaqueaba el día entero cuando se acumularon muchas faltas mi superior me llamó para echarme una charla respecto a mi actitud estos no eran los que tenían cogido por los huevos y tenían controlado en todo momento ok bueno da igual lo primero de todo me recomendó acudir a un especialista que tenían a sueldo le contesté que no hacía falta que todo estaba bien aunque no dejó de insistir supuse que después de lo de Tobías pensarían que yo había sido un buen fichaje que les era útil para sus propósitos pensé que no harían a menudo eso de coger a un sociópata como yo y arrancarlo de raíz de la sociedad para meterlo de raíz de la sociedad para meterlo en sus proyectitos extraños al menos reconoce que es un sociópata ya Dallas está empezando a admitir ciertas partes de su personalidad para evitar una caída repentina del directo joder de hecho es sorprendente que lleve una hora sin tener el cable conectado y no se haya caído francamente ahí va ahí va y tengo que conectarlo por aquí y funciona hijo de puta ahí va ya está ya está ya funciona ahora ya tenemos la seguridad de que no se va a caer el directo ok ¿me puedes decir la definición de psicópata? se me ha caído el yoyo del el yoyo es muy bonito pero este plástico de mierda en el que lo tienen colgado como que se cae todo el rato lo vais a tener aquí ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? esto no duró mucho comencé a perder interés a sentir desgana a menudo me quedaba dormido en el trabajo y olvidaba enviar mis informes a veces me escaqueaba el día entero cuando se acumulaban muchas faltas mi superior me llamó a mi actitud bla 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 fichaje bla 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 proyectito entonces pensé una cosa y si me tenían vigilado a mi también era muy probable que me estuvieran investigando y si me espiaban como yo hacía algo con los demás ¿quién espiaba a mi espía? o habrá algún tipo de círculo vicioso a base de gente espiando a otra gente ¿y si todos los que trabajaban allí estaban en una situación similar? ¿y si me estaban engañando a mí haciéndome creer algo que no era? me daba vértigo mi mente volaba por momentos y las cosas fueron a peor después de muchas muchas más faltas de muchos errores el jefe me volvió a llamar para decirme que ya no contaban conmigo que me despedían vamos o sea que yo de la cárcel ya tal os voy a poner un comercial yo lo siento pero esas cosas oye que no vas a volver a la cárcel simplemente estás despedido personas sin registro de la seguridad social me pica la nariz no soy eslabocista no he esnifado cocaína comercial esto es esto es duro como me pica la nariz si estuviera enfarlopado sería mucho más divertido la verdad estaría como leyendo así ¿sabes? me caes bien Uriel has servido de gran ayuda a esta causa a pesar de que has faltado al trabajo ¿cómo se nota que Dallas nunca ha tenido como un jefe de verdad me dijo aquel hombre con su pelo a lo militar mira mira primera descripción primera descripción de un personaje en la página 27 de un personaje sin nombre con su pelo a lo militar rapado con arrugas de expresión por toda la cara mientras yo le miraba como un zombie pero ¿no era que le había llamado después de muchas faltas? me volvió a llamar para decirme que ya no contaban conmigo le llamaron por teléfono o le llamaron al despacho pero no se supone que el tío ya no estaba yendo al trabajo estoy confundido sin embargo creo que tu tiempo ha pasado hay otra gente esperando por tu puesto mañana haré que te pongan en el programa de protección de testigos esta es la última noche que pasas aquí disfrútala en el programa de protección de testigos para protegerle de quién si esto es un proyecto super secreto del gobierno esto es muy muy misterioso muy misterioso esta es la última noche que pasas aquí disfrútala pasaba las noches allí no se va a otra casa pasaba las noches allí ok tiene una habitación en el complejo compound ultra secreto no lo sé sigamos entonces se puso una mueca extraña y tuve una intuición peligrosa mueca extraña intuición peligrosa ahí con el vocabulario bien bien si quieres alguna comida en especial encárgala por teléfono paga la casa me quiere me quiere envenenar al oír esto se me cerró la garganta como nunca en mi vida la última cena de eso es de lo que me estaba hablando no soy ningún tonto perezoso tal vez sí y aunque no sea un genio soy lo suficientemente listo como para saber que no iba a haber programa alguno de protección de testigos ni iba a vivir en una feliz casita con un perro y ovejas en la pradera me iban a asesinar no haber faltado tanto al trabajo en un proyecto super secreto del gobierno que están desarrollando el virus G no hay ninguna manera de que pueda seguir trabajando aquí por favor le supliqué completamente acojonado intentando que no me saltaran las lágrimas visitaré todos los especialistas que haga falta para resolver mis problemas de sueño me gusta mi trabajo no quiero volver a prisión lo siento son órdenes de arriba casi me revienta el corazón con eso creo que nunca había estado más nervioso cuando salí de su despacho y me fui a mi habitación dentro del complejo cerré con llave y comencé a destozar todo maldito seas yo mismo maldito seas yo mismo te odio yo mismo eres lo peor solo puedo leer esto con la indignidad que me da el furro comunismo el furro comunismo me da me da dignidad me ponen unas patillas importantes bueno voy a seguir leyendo con mucho dramatismo tiré la papelera de metal directa a mi pantalla y se fracturó entera de un solo golpe no sabía qué hacer no sabía dónde ir me esperaba la muerte estaba segurísimo de ello me iban a matar lloré 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 mucho lo peor de morir es tener tu muerte anunciada cuando mueres de forma natural es repentino o no o pillas un cáncer y mueres poco a poco o te muerde una serpia o eso no es una muerte natural pero un cáncer el miedo a morir tiene tan poco tiempo a existir que el miedo a morir tiene tan poco tiempo a existir que cuando te quieres dar cuenta ya estás muerto a ver un momentito el miedo a morir tiene tan poco a existir que cuando te quieres dar cuenta ya estás muerto que estoy leyendo ser y tiempo de martin heidegger o qué cojones es esto tengo que herir esta página tengo que quemarla he cargado mi cigarrillo te ha valido la pena esto es duro casi ni lo piensas no te da tiempo a sufrir al menos no tanto como cuando sabes que vas a morir Dalas te voy a contar un secreto todos vamos a morir un día y vivimos en la conciencia de la muerte de hecho si aceptamos el existencialismo heideggeriano podríamos definir nuestra vida como ser para la muerte lo que Heidegger llamaba el Dasein prosigamos es una tortura terrible el peor error que te podrías imaginar después de llorar y de romper todas las cosas que había en mi habitación me tumbé en el sofá encendí el monitor que había roto previamente y me puse a ver una serie en la rota pantalla le encanta ver series en pantallas rotas me había resignado mi mente se saturó y se inhibió de todos los pensamientos terribles que me habían estado viniendo a la cabeza está bien ponerse en una serie voy a morir vamos a ver qué pasa en Walking Dead así volvemos a la noche del principio estaba despedida la noche del principio pero espera un momentito la noche del principio no era una noche normal no había el tío insistido en que era una noche normal una noche cualquiera en la que solamente le habían despido de trabajo y ahora además le iban a matar joder yo pensaba que la noche normal había pasado y que como que le habían pillado le habían arrestado y había dejado su trabajo pero no no da igual es fugitivos en el tiempo ok estábamos otra vez en las patatas fritas estaba despedido tal vez estaría muerto en cuestión de horas y me dedicaba a comer patatas fritas de bolsa mojándolas con ketchup mientras veía una serie cualquiera en una pantalla rota como había llegado a esto comencé a arrepentirme no solo a corto plazo sino a largo plazo también de la vida que había llevado me arrepentí a largo plazo arrepentimientos a corto plazo arrepentimientos a largo plazo está bien eso voy a ajustar al gatito wow wow joder con Uriel pavos pensé que si hubiese controlado más mi vida si no hubiera decidido robar si no hubiera tomado otro camino distinto tal vez las cosas no habrían ocurrido así aunque vete a saber igual me habría atropellado un coche y me dejaba muerto de todas formas las posibilidades son siempre infinitas me encanta la filosofía de Dallas me encanta en este momento la pantalla rota soltó un chispazo y se apagó de golpe luego se volvía a encender pero con un color sólido no se podía distinguir nada no era que habían entrado los geos en su casa mientras comía patatas fritas el día que lo habían despedido o estaba comiendo patatas fritas el día que lo arrestaron pero no el día que lo habían despedido no acabo de entender la cronología de esto igual soy idiota me quedé en silencio durante varios minutos mirando hacia la pantalla apagada pero no se había no se volvió a encender pero con un color sólido y ahora aquí o sea aquí está encendida en la siguiente está apagada sentir ganas de llorar de nuevo no me creía a donde había llegado todo estaba claro que ya ni siquiera podía evadir mi mente viendo una serie comiendo patatas fritas con ketchup el momento de mi muerte estaba a punto de llegar en una noche cualquiera y de repente algo sucedió nada excepcional sino algo muy sencillo guau se encendió el móvil e hizo su típico tiriii para avisar que me había llegado un mensaje estamos en el año 2061 los móviles hacen tiriiri para avisarte del mensaje la verdad es que en un momento es la verdad es que en un primer momento no reaccioné durante unos instantes seguí pensando que me iban a asesinar al cabo de un rato. Pero cuando pasaron unos minutos y me levanté, muy enfadado, dispuesto a romper también el móvil en mil pedazos, vi algo sorprendente. Tobías. Era un mensaje de Tobías. ¿Ese cabrón estaba vivo? Algo así podía cambiar el curso de todo. Me iba a salvar. Podría irme de rositas. Ojalá. La verdad es que iba a suceder algo. Aunque no exactamente lo que yo pensaba. Abrió el mensaje corriendo. Quería saber qué había pasado. Encontrar una respuesta. Aquello era un follón. Letras, letras y números. Carácteres raros, almohadillas, asteriscos. ¡Mierda extraña! ¡Mierda extraña! No entendía nada. Incluso varios caracteres aparecían cuadrados porque el móvil ni siquiera tenía el formato de texto necesario para leerlos. ¡Wow! Pensé en descargar con el ordenador algo que pudiera servirme para leer estos caracteres. Fue entonces cuando lamenté haberme cargado la pantalla. ¡Oh, no! Esos caracteres misteriosos que no acabarías de entender tampoco. Porque parece que te están enviando un mensaje super mega encriptado con caracteres misteriosos que tu móvil del año 2061 ni siquiera había aprendido. Como si me fuera la vida en ello, salí de la habitación y pensé dónde podría hacerme con un monitor nuevo. En las oficinas, vaya. Era la opción más sensata. Una lástima que aquellas horas estuviera ya todo cerrado y protegido como si fuera el tesoro de la corona. Le iban a matar pero podía salir de su habitación perfectamente. Así que iba a ser imposible acceder a esa zona para conseguir una pantalla nueva. Evidentemente, comprarlo tampoco era una acción. A esas horas de la madrugada cualquier tienda estaría cerrada. ¿Por qué no? ¿Por qué no sales? Si te van a matar y puedes salir por la puerta, aunque las tiendas estén cerradas, ¿por qué no te vas a cualquier lugar donde no te vayan a matar? Ah, sí, porque tienes un geolocalizador en el tobillo gigantesco. Entonces, estás perdido, vas a morir. Que suspense. Intenté buscar por el móvil a ver si podía descargarme algo desde allí mismo, pero no había nada útil que se pudiera instalar sin un ordenador de verdad. A pesar de todo, descargué desesperadamente varias aplicaciones que me costaron 1,99. 1,99. De la furromoneda, porque es el año 2061 y el comunismo furro ha tomado España o Irlanda. No sé dónde está ocurriendo esta historia. Pero le salió 1,99 bison dólares. Bison dólares en Bisonópolis. ¿Ok? Esto es un spin-off de la película de Street Fighter en que Bison ha ganado y viven en Bisonópolis y se ha gastado 1,99. Me gusta que especifique que en el año 2061, que es una cosa que ha mencionado entre paletes y esto en un momento, la inflación, ¿vale? Del 1,99. Entonces, por eso digo, no son euros. Pero, ¿cuál es el valor de 1,99 bison dólares? O furro dólares. Estamos hablando del comunismo furro. O de soritos. Igual tienen la economía de soritos. Hablando de soritos, os voy a poner un comercial que necesito 1,99 o así. Y esto. Estoy flipándolo, de verdad. Esta novela es una pasada. Por algún motivo, me dolió gastarme ese dinero miserable en esas aplicaciones que no me sirvieron. ¡Va a morir! ¡Va a morir! Pero, hostia, gastarse 1,99 solitos es jodido, ¿eh? Volche furrivares. Los volche furrivares me gustan. De... No puedo leer tu nombre desde aquí. Está... Bueno, se lee en el chat. ¿Qué paso está ahí? Furro... Los furro... Volche furro... Furrivares. Eso es una buena... Vamos a dejar unos soritos por ahora, ¿vale? Como si tuviera que guardar dinero para algo. Supongo que a un pirata de internet como yo no le hacía ninguna gracia eso de pagar por el trabajo de otros. Aunque a veces hubiera gastado mil veces más dinero en charradas mayores. Es tan despreciable, tío. Es tan despreciable. No me gusta gastar dinero en el trabajo de otros. Me gusta piratearlo todo porque soy un hijo de puta. A pesar de que tengo millones en cuentas suizas repartidas por el mundo de todo lo que he robado a las... a las... a los bancos y las multinacionales de la gente malvada y corrupta a la que hubiera el roba porque es Robin Hood, pero no es Robin Hood. Fuck. No tuve mucho tiempo para reflexionar sobre esto. De pronto, un olor extraño vino a mis fosas nasales. ¿Qué era aquel olor? ¡Quemado! Olía como a quemado, pero tenía un punto extraño. Un olor extraño. Un olor extraño con un punto extraño. Extraño con extraño. Está bien, ¿no? Un olor... ¿Qué es aquel olor? Un olor... ¿Qué olor? Repetir olor. Olor, olor. Extraño, extraño. Quemado, quemado. Está muy bien repetir siempre las mismas putas palabras en cada párrafo. Es muy profesional. Si alguna vez escribís un libro... Un tío con un sombrero comunista, con un peluche y unas orejas de gato. Os está explicando cómo este libro, publicado por MR, Ediciones Martínez Roca, que si no me equivoco es una empresa de planeta. Vamos a ver. Oh, no, creo que he arrancado la página. Vaya. Bueno, ¿qué importa? Eh... Fuck. Bueno. Vamos a seguir. Eh... Olía como a quemado, pero tenía un punto extraño. Seguí el rastro para el olfato y llegué hasta el pasillo que daba las oficinas. La puerta de metal enorme que protegía aquella sala estaba completamente derretida. ¿Qué diablos había pasado? ¿Una explosión? Yo no había oído absolutamente nada. Además, la puerta parecía derretida desde dentro, pero en realidad ya estaba solidificada. Era algo rarísimo. Me adentré como pude a ver lo que había ocurrido. Y mi sorpresa no fue poca. Todo, absolutamente todo estaba derretido. Incluso las cosas que no podían derretirse, como la alfombra del suelo, tenía el aspecto de haberse fundido. ¡Oh my god! Efectos especiales. ¿Cómo se puede derretir un tejido? ¡Diablos! ¡Eso! Puntos suspensivos. No es posible. Los tejidos prenden. Pero... ¿Un tejido derretido? ¿Cómo? Ya lo hemos pillado. La primera vez lo hemos pillado, Galas. La primera vez lo hemos pillado. Había un hueco enorme en el suelo que bajaba a dos pisos, hasta una sala que yo no había visto jamás. Era un lugar de acceso muy restringido. Nunca supe qué estaban fabricando allí y mis intentos por averiguarlo fueron un fracaso. Más de una vez tuve en mis manos algún documento relacionado y a veces escuché conversaciones de la gente sobre el tema. Pero lo hacían en voz baja y con tanta terminología extraña que no pude entender lo que se estaba cociendo. Había tenido los documentos. El espía... Había tenido los documentos pero no los había leído. Es que tenía terminología muy rara y... A mí me sacas de... Ya he dicho que no lee mucho. No lee mucho. Entonces... Esto de leerse los informes ultra secretos de hambre a la corporation, pues tampoco, ¿no? Ok, bueno. Voy a seguir. ¿Dónde estaba? Aquello despertaba mi curiosidad, pero el secretismo era evidente. Llevas... Estás en la página del traguinta. Llevas todo el rato diciéndonos que era un secreto ultra secreto del gobierno. Proyecto... Proyectito ultra secretito del gobierno. ¿Qué había pasado ahora? ¿Se les habría ido un experimento de las manos? Eso parecía. Tal vez fuera mi oportunidad. Podría aprovechar el desastre para escaparme de allí de alguna forma. Al huir ya daría igual que se activase la alarma. Me quitaría el localizador y me escondería. No era que no te lo podías quitar porque... Bueno, da igual. ¿Y por qué no sales por la puerta si el problema antes era que las tiendas estaban cerradas y te podías quitar el localizador? Bueno, da igual. ¿Qué importa? Después del miedo que había pasado, mejor malvivir que estar muerto. Y la supervivencia es lo primero. Mejor malvivir que estar muerto. Otra frase que me gustaría tejer en un cojín... Y hacérselo morder a Dalas mientras le meto un bate de béisbol por el culo. Vale. Como pude, bajé por el suelo derretido. Aunque solidificado, era muy resbaladizo. Los pedazos de cemento y vigas de metal se deshacían ante la presión de mis zapatos como si estuvieran hechos de yogur. Pero no estaba solidificado. Si estaba hecho de yogur no es sólido. No está solidificado. Está pastoso. Cuando llegué por fin al piso... Además, si se deshacían y era el yogur porque es resbaladizo, no sería más bien pegajoso. No importa. Cuando llegué por fin al piso inferior observé una máquina muy extraña funcionando con varias luces en su interior. ¿Cómo vas a describir esta máquina? Una máquina con luces en su interior. Fuck you, ¿sabes? Fuck you. Es como... No sabría describirlo bien. Gracias, Dallas. Has acertado. No sabes describirlo bien. Era una especie de cápsula dentro de una estructura más bien cuadrada. Tirando a cuadrada... Más bien cuadrada sería entonces rectangular. Sí, es más bien cuadrada, pero no es cuadrada. Es rectangular. No, más bien cuadrada. Pero no necesariamente cuadrada. No sé. Había muchos tubos conectados a otras máquinas muy extrañas. Más máquinas... Y varios tubos más que iban a otros lugares. Más allá de las paredes del laboratorio. O sea... Máquinas extrañas... Voy... 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 Si tengo que cuestionarlo todo no acabaré nunca. Voy a seguir leyendo. Fuck. Esto sí que es... Esto sí que es... Lobecraftiano. Horror cósmico. Indescriptible. No... No incluiría no. Empecé a sentir mucho nerviosismo y bastante miedo. Yo no entendía por qué los de seguridad, que siempre todas las noches montaban guardia, ahora no estaban. ¿Qué era aquello? Voy a cambiar de voz un rato. ¿Qué clase de fuerza había derretido dos...? Ya no está llorando. ¿Qué clase de fuerza había derretido dos pisos enteros sin hacer el más mínimo ruido? Aquello no emanaba calor en absoluto. Más bien hacía bastante frío allí dentro. Y también me costaba un poco respirar. Como si aquella cosa hubiera absorbido incluso el aire y estuviera creando un vacío. En aquellos momentos desperté de mi pereza. Ah, todavía estaba perezoso. Me van a matar. Estoy saliendo. Me da un poco de... Me da un poco de paro esto de escaparme. Ahora ya se ha despertado su pereza. Era lo más emocionante que había pasado en la vida. Se me olvidó que hasta hacía unos minutos solo pensaba en que me iban a asesinar. Así que aquello era por lo que iba a morir, ¿eh? Por esa mierda de máquina tanto secreto y tanto espionaje. Por esto había desaparecido, Tobías. Quería asomarme. Quería ver algo que me diera una explicación sobre qué podía ser aquella mierda. Entonces vi una luz dentro de la cápsula que comenzó a encenderse. Y entonces todo fue extraño. La luz era de un color que jamás había visto. ¡No sabría describirlo otra vez! Sinceramente, ¿cómo describes un color que nadie ha visto y no es comparable a nada? Esa luz me hipnotizó y disparó aún más mi curiosidad por saber qué era aquello. Poco a poco asomé la cabeza dentro de la cápsula para ver de dónde provenía ese color. No sé si debí o no debía haberlo hecho. Pero así es el universo, ¿no? Lleno de aleatoriedades caóticas. Elecciones que cambian historias por completo. Bellísimo. Literatura, tío. La luz se encendió rápidamente y sentí que se me clavaban los ojos. Me quedé petrificado y de repente empecé a sentir un dolor como jamás en nuestras vidas sentiréis. Era como si me arrancaran todas y cada una de mis células por una y salieran a través de mi piel como atraídas por un imán. Sentí como me desintegraba por completo. Como aquella luz me absorbía de la manera más horrible. Sentí que desaparecía, pero de alguna forma, en mi desaparición, mantenía la conciencia y no podía dejar de pensar en cómo me estaba desintegrando. Y entonces, todo se volvió oscuro por un tiempo. Un anuncio. Un anuncio. 32 páginas. 629 espectadores. ¿Queréis más? ¿Queréis más? Porque... Porque... Ya sé que queréis más. Ya sé que queréis más. ¿Cuántas páginas tiene el siguiente capítulo? Mierda. Va. 10 páginas. 10 páginas. 10 páginas. 10 páginas. Son las 11 y media. Me tenéis que dar un momentito, ¿vale? Solo un momentito de chill, ¿vale? Voy a poner una canción, ¿vale? De... De... Está Pulasky at Night. En directo. Me voy a poner una canción bonita. Aquí está, sí. Me voy a poner Pulasky at Night. ¿Vale? Estos son... Un descanso de 5 minutos. Hasta ahora... Podríamos decir que... Fugitivos en el tiempo... Es un libro... Que se ha impreso. Voy a intentar pegar... Este yo-yo de los huevos, pavo. ¿Cómo le cuesta quedarse... En su sitio, coño? Ah, vale. Estaba poniéndolo mal. Para que se pregunte... ¿Qué música es esta? Se la voy a enseñar... Claramente. Pulasky at Night. ¿Pero? Un descanso... And you bird. ¿Pero? Un descanso... El descanso... Esposas, por favor. Arrestado, quedo. ¿Os gustan estas esposas? Mira, así como esposado con el libro de Dalas. Estas esposas me dificultan un poquito los vicios. ¿Cuál es la palabra de seguridad? Aquí no hay palabra de seguridad que valga. Estos fugitivos en el tiempo. Las palabras se repiten tanto que no puedes encontrar una palabra de seguridad. ¿Qué marca fumo? Que me paguen. Si Lucky Strikes quiere sal... Oh, ya lo he dicho. Es toaster. Publicidad gratuita Lucky. Muy mal. Abaño. Vale, vale. Te voy a dejar de volver a poner un buen esc PSP. Sí, lo he dicho. ¿Vale? ¡Bravo! ¡Comercial! ¡Oh! No me deja empezar el comercial todavía ¿Por qué tengo esposas? ¿Quieres que te explique por qué tengo esposas? Pues con fines lúdicos, obviamente ¡Sexuales! Vale, prosigamos con mi llamada Mi cerebro comenzó a activarse Me recordaba los procesos que ejecuta el ordenador cada vez que se enciende ¡Prrr! Como si volviera la electricidad a darle vida Recuperé la conciencia Parecía que aún no estaba muerto O eso era de lo que me daba la sensación Sí, porque si tuvieras la sensación de que estabas muerto Tal vez tendrías sensación alguna Pero vale, sigamos No podía ver nada No podía sentir nada No podía... Bueno, creo que ya lo entiendes Todo estaba oscuro Solo era consciente de mi existencia Después se ejecutaron los procesos básicos Comencé a sentir mis manos ¿Qué era eso? Tenía frío Algo me estaba quemando No estaba seguro de distinguir el frío del calor Pero me estaba comenzando a volver loco Y llegó el turno para la placa de sonido Era el viento Mucho viento ¿Dónde estaba? Me estaba azotando los oídos tanto que parecía que me encontraba en medio de un maldito tornado Un momento ¿Qué escuchaba? ¿Estaban pronunciando mi nombre? Finalmente La tarjeta gráfica permitió que todo se volviera mucho más claro Querida vista ¿Qué haría yo sin ti? Otra frase para poner en un cojín Me encantaría tener una habitación de cojines llamadas fugitivas en el tiempo Con todas estas frases bordaditas Y ahí es donde quiero que me encierren cuando me haya vuelto totalmente loco Totalmente enfermo En lugar de una sala de cojines como la de los manicomios así En plan la escalera de Jacob O la boca del miedo Me pones Me pones en una con todo De cojines cursis bordados con estas frases Querida vista ¿Qué haría yo sin ti? Mis ojos Dilatados como si acabase de meterme en vena algún tipo de droga alucinógena No me dejaron ver nada durante los primeros segundos Todo estaba blanco La luz era demasiado fuerte para que pudiese distinguir absolutamente nada Uriel Uriel, levanta ¿Qué haces? ¿Quién era? Ah, era la voz de una mujer O de un niño ¿Dónde estaba? Lo voy a leer entonces con voz de mujer o de niño Uriel, Uriel, levanta ¿Qué haces? Ha sonado como Mickey Mouse esto, ¿verdad? Bueno Por mis ojos se acostumbraron Y vi que todo era blanco Hacía mucho frío Llevaba unas gafas enormes puestas Unas gafas de esquí Y no solo eso Iba vestido como un puto esquimal No es un poco racista decir un puto esquimal La palabra correcta es inuit Y no va precedida por puto Este libro es políticamente incorrecto Y como persona de izquierdas tengo que denunciar esto Me miré las manos con guantes blancos y Un arma en las manos Y una mujer te está pegando una patada Yo no creía en esas chorradas del cielo y el infierno La gente cuando muere Se muere y punto No hay nada más allá Bueno Está claro que yo no había muerto nunca, ¿verdad? Pero qué cojones Estaba seguro de eso Voy a volver a leer esta frase Bueno Está claro que yo no había muerto nunca, ¿verdad? Pero qué cojones Estaba seguro de eso No lo sabes Igual te has reencarnado, Uriel Igual has muerto una y otra vez Igual hay un giro aquí argumental Igual cambio el color de la lámpara ¿Os habéis aburrido del azul? Del azul Puedo cambiar a A verde No me gusta A Lo voy a Lo voy a poner en ¿Qué tal en rojo? Así como un historial Ahora rojo Ahora me apetece en rojo ¿Dónde estábamos? Sí Uriel Gritó mientras me metía Una bofetada Una bofetada no se mete, se da Puedes meterle una Supongo que le puedes meter un bofetón Pero correctamente Si le darías un bofetón Da igual, no importa Quisquilla ¿Quién eres? Le pregunté mirándome alrededor ¿Dónde estoy? Le miré y se quedó en silencio Volvió a hablar en menos de un segundo Sé que es lo típico que se dice Pero ¿Qué coño es este lugar? ¿Qué hacemos en la cima del puto Everest? Gracias al caudón por suscribirte ¿Qué hacemos en la cima del puto Everest? Ya sé que es lo que se dice siempre Es lo que se dice siempre Que te despertas de un misterioso viaje en el tiempo ¿Qué hacemos en este lugar? Aquello, sin lugar a dudas Era digno de una película Así de una muy mala De una de Tommy Wiseau ¿Qué cojones acababa de pasar allí? Entonces empecé a recordar lo último que me había ocurrido Aquel color Aquella sensación Y de repente Esto Ahora, no sé por qué Voy a leerlo con voz de Albert Pla Ahora No Voy a poner Voy a ir saltando Pero voy a poner un poco de voz de Albert Pla Mierda, Uriel ¿En serio te ha vuelto a pasar justo ahora? Se echó las manos a la cara Nerviosa ¿Volver a pasar el qué? ¿Quién eres tú? Me incorporé lo máximo que pude A un tumbado en el suelo Uriel Antes de que vuelvas a saltar Escúchame bien ¿Saltar? ¿Saltar de qué? ¿Qué pasa aquí? Le interrumpí La verdad es que fui bastante idiota Daba la sensación De que me lo iba a explicar Todo de una vez Cuando vuelvas No importa donde vayas Recuerda que debes marcar el 44745 No importa donde estés Márcalo Acuérdate del número Llama Te salvaré el pellejo E iré a buscarte No No me está saliendo bien la invitación de Albert Pla Si no os importa Tengo que monetizar esta mierda Voy a poner un pequeño anuncio Eh Porque Ya toca El 44745 ¿Qué clase de número era? Ese Sin prefijo alguno Pues no sé Es como cuando llamas al 2100 O algo así Te sale Vodafone O al 8888 Que anuncian en la tele Pues igual Un número Exacto Parecía que fuera incluso un número De esos que te llaman para venderte Una tostadora ¿Una tostadora? ¿Alguna vez alguien nos ha llamado para venderos una tostadora? Desde el 44745 ¿Qué acababa de ocurrirme? ¿Estaban probando alguna máquina que te hacía ver anuncios hasta en sueños? ¿Anuncios? Esto no es un anuncio No es un anuncio No hay ningún anuncio No te están anunciando nada Tú estás hablando de la tostadora Nadie te ha anunciado nada ¡Dalas! ¿Qué cojones pavo? Estás loco O sea Te contradices de un párrafo a otro De una frase a otra A veces te contradices Del principio de la frase al final de la frase Hijo de puta ¿Pero qué está pasando? Pregunté con el corazón a mil Haciendo todos los esfuerzos posibles por acordarme de ese maldito número ¿Qué es lo último que recuerdas? Recuerdo Acababa de despertar y me estaba volviendo loco Haciendo esfuerzos por recuperar la memoria Era como acabar de salir de un maldito sueño Estaba en la oficina y entonces Todo se volvió líquido Había una máquina Tenía una luz con un color que nunca había visto y... ¡Y ya está! ¡Mierda! Se golpeó la frente Ojalá estuvieras tú mismo aquí para explicártelo Todo esto es parte de un plan tuyo Se golpeó la frente de nuevo ¡Esto es una terrible paradoja! ¡Dios mío! ¡Es Steven Moffat! ¡Steven Moffat está escribiendo esta novela! ¡Pero mal! ¡Muy mal! Es imposible que yo te dé a ti un número que tú me has dado antes a mí The Bootstrap Paradox Todo está entrelazado Ahora mismo no vas a entender nada Pero tú y yo Tú Tu futuro lo entenderá Todo se va a poner patas arriba por tu culpa Uriel no puedes quedarte allí Tienes que huir Todos dependemos de ti ¿Qué? Es decir ¿Qué demonios estaba ocurriendo? ¿Qué era allí? El laboratorio Demasiadas cosas que procesar Demasiados problemas yendo hacia arriba Y hacia abajo Problemas que van hacia arriba Problemas que van hacia abajo Problemas que van a la izquierda Problemas que van a la derecha ¡Me voy a volver completamente loco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Y de pronto Como si eso no fuera poco ¡Chan chan! Disparos Ahora no importa No hay tiempo de dar explicaciones Tenemos que correr Me levantó con brusquedad el suelo Y corrí Corrí sin saber que estaba corriendo Ah no Corrí sin saber por qué estaba corriendo Hombre, estabas corriendo por los disparos Eso yo lo he entendido Uriel Eso yo lo he entendido Es hora de que tú Empieces a entenderlo Esto es un poco Mierda de leer Creo que Creo que me Me voy a poner Algún efecto Creo que Creo que me voy a poner Un rato Un efecto de ojos saltones Porque Porque mi asombro es increíble O sea Mi asombro es absoluto Sigamos con mi asombro ¿Qué era eso que había a lo lejos? ¿Una especie de caravana? ¿Una caravana en medio de la nada? ¿De kilómetros y kilómetros de nieve? ¿Y de dónde venían aquellos disparos? En ese momento una bala impactó muy cerca de nosotros Tan cerca que pude escucharla adentrándose en la nieve Pude ver el agua congelada saltando Y la pequeña explosión nevada que produjo a nuestro lado Pero no podía más Mi cerebro estaba frito Sentía que no podía pensar en nada Aunque pensaba en todo Eso describe mi sensación al leer este libro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal con la cara de arco? Hola ¿Qué tal? Soy Joel ¿Qué tal? Voy a leer un poquito en el tiempo Un libro de Dallas Review Esto es una cara estupenda Hola ¿Qué tal? He venido a seducirte Con mi cara de ardilla Te parezco seductor ¿Sabes cuánta polla cabe en estas mejillas? Prosigamos Hay más efectos Resplandor Cámara de plástico Esta está bien Voy a dejarme esto un rato Voy a dejarme esto un rato Por variar Por cambiar de tono Y de pronto otra vez Ese color Como uno de esos trozos de polvo Que de repente aparecen en el ojo Y no te los puedes sacar Que empiezan a dar vueltas por el ojo Y cada vez se hacen más grandes Ese color Y se empezó a extender Me... Me marcho otra vez Sin saber que iba a ocurrir después Presentía que me iba de nuevo Y no iba a poder evitarlo La mujer se volvió borrosa Y no entendía absolutamente nada A partir de ese punto Sentí de nuevo ese terrible dolor En cada partícula de mi ser Y de pronto La nada otra vez Esta nueva temporada de Doctor Who Es incluso peor que la anterior ¿Eh? Y mira que ya era difícil Mara de Déu Mara de Déu Mientras estaba en ese limbo En esa nada En ese negro constante Podía pensar Estaría bien que no pudieras pensar Y te callaras Era capaz de sentir Lo que estaba ocurriendo Y tener pensamientos Durante ese tiempo indefinido En el que terminaba Pasando al... ¡Otro lado! ¿A qué otro lado? Pasar por esa experiencia Me recordaba al dormir Cuando duermes Al despertar Nunca estás seguro De cuánto tiempo Transcurrido en la vida real Porque tu mente Se va a otro nivel De conciencia Totalmente distinto Pues esto era lo mismo ¡Hostia! ¡Qué profundo, pavo! ¡Qué profundo, tío! ¿Y si todo esto es un sueño? Me pregunté Debo de haberme quedado dormido En mi cuarto Después de todo el estrés Y el cansancio Estoy seguro De que es eso Lo que ha ocurrido Eso explicaría Este despropósito Y de pronto Desperté Pero ahora estaba Inmóvil y de pie Mi mente se volvió A activar poco a poco Aunque había una diferencia Notaba que el tiempo Iba pasando lento A mi alrededor A medida que mi mente Se activaba Las cosas Iban ocurriendo Muy lentamente También Hasta que no estuve Del todo despierto No tuve la sensación De que funcionaran Al ritmo normal Probablemente la anterior Había pasado lo mismo Pero no lo había notado Al estar tumbado En medio de la nieve Cuando mi vista se activó Pude mirar alrededor ¿Qué lugar era ese? Estaba en una habitación Pequeña Sin ventanas Ni muebles Solo con una pequeña luz Fluorescente Que alumbraba El espacio Parecía un auténtico Zulo Me encontraba de pie Con el brazo estirado Sujetaba algo Y había una persona Delante de mí Con las manos Abiertas Mirando hacia mí Delante de mí Mirando hacia mí No puede No podía ser mirándome No tienes que repetir El mí dos veces Voy a beber de la garrafa Como un guarro En realidad no se agua Estaba llena de vodka Sigamos Uriel Me dijo la voz De un hombre Delante de mí Estoy volviendo A cambiar de voz Pude verlo Era un tipo De mediana edad Vestido con un traje Y corbata Estaba bastante gordo Y sudaba Como si fuera Una bolsa De patatas fritas Aceitosas Y hubo una fijación Con las patatas fritas En Uriel No entendía nada Aunque la mujer Me había dado instrucciones En el salto anterior No sabía En qué situación Me encontraba ahora Miré mi mano Y me di cuenta De que estaba sujetando Una pistola Estaba apuntando Con una pistola A aquel otro hombre ¿Por qué En los dos saltos Estaba utilizando armas Cuando yo no sé Ni manejar correctamente Un cuchillo de cocina Porque solo como Patatas fritas Con ketchup ¿En qué clase De lío me había metido Exactamente? ¿Y qué carajo Hacía yo En ese zulo Apuntando un arma Contra una persona Que no sabía Ni quién era? Uriel Baja el arma Tranquilo Dios Menos mal que has vuelto Saltar en el tiempo ¿Eres tú de verdad Otra vez? No tenía ni idea De dónde estaba Pero las palabras Que me acababa de decir Solo me confundía He vuelto a cambiar De voz de narrador Estoy entre leerlo así Y leerlo así Saltar en el tiempo ¿Era eso Lo que me estaba pasando? Solo podía juzgar Aquella situación De una forma Si estaba apuntando Con un arma A ese hombre Y mi yo Del futuro Estaba haciendo eso Tenía que ser Por un buen motivo Si el tipo Conocía mi anomalía Puede que estuviera Intentando confundirme Así que Sin confiar un pelo En sus palabras Retrocedí un par de pasos En aquella habitación Tan pequeña Y hablé sin dejar De apuntarle Gracias por aclararnos Otra vez Que la habitación Era pequeña A pesar de que No has descrito Nada más De la habitación No has descrito Nada más Que es una habitación Pequeña No sabemos Si hay muebles Si es un despacho Si es una habitación vacía Si es una celda Si hay una cama Nada ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Quería escuchar Lo que tenía que decir Tranquilo Uriel Somos amigos Me estás apuntando Con tu arma Porque vienes de otro salto En el que Te sientes agresivo Y confundido Demuéstrame lo que dices Estaba segura De que no iba a tener Manera de demostrármelo Pero no me la podía jugar En esa situación Podía estar poniendo En peligro Mi vida en peligro Por lo que estaba haciendo Tanto dispararle Como no hacerlo Era un riesgo Demasiado grande Y la información Era completamente nula Está bien Voy a sacar mi móvil Mantente tranquilo Suena normal Sí, sí, sí Eso es una buena idea Mi marido acaba de llegar Y yo estoy aquí Leyendo fugitivos En el tiempo Unas páginas más Va Que queda poco ya Alcanzó el bolsillo interior De su americana Y sacó un móvil Me enseñó una foto En la que salíamos Él y yo Con un extraño Taller A nuestra espalda Taller No sabría describirlo bien Diría Dallas No pude ver con claridad Que había allí Porque no Pero Porque no pude evitar Fijarme en la fecha Que marcaba en el menú 17 de febrero de ¡Chin chin! ¿3209? ¿Estamos en el año 3209? Y tal cual exclamé Eso fue mi perdición Bajé la guardia un momento Lo suficiente Como para que se acercase a mí En un abrir y cerrar de ojos Me quitase el arma Y sin mediar Ni la más mínima palabra Apuntar a mi cabeza Y me disparar a bocajarro The end The end Eh... Se acabó ¿Se acabó? ¿Se acabó? Uriel ha muerto Ese es el fin de la novela Y entonces morí ¿Esto es Steins Gate? ¿Es esto Doctor Who? ¿Es esto Salto cuántico? ¿O es esto Una puta mierda? Ustedes decidan ¡Papum! Y en el mismo momento En que vi el fogonazo Saliendo del tubo del arma El tiempo se paralizó Literalmente Ya sería jodido Porque si no se hubiera parado Literalmente Estarías muerto Pero fugitivos en el tiempo Vi como el fuego salía De dentro del cañón Poco a poco Pero no un fuego cualquiera Un fuego de ESE COLOR ¿Cómo podría Describirlo? Sería Imposible ¿Puedes intentar Hacer algo Dalas? ¿Has leído alguna vez A Lovecraft? ¿Intentar describirlo Indescribible Con algo más Que decir que no puedes Describirlo Si te ha ocurrido? ¿Se te ha pasado Por la puta mollera? ¿Has leído un libro Alguna vez Antes de escribir este Dalas? Es un color Es un color que cuando lo ves No sientes que esté Reflejando luz Es como si las ondas De radio fueran visibles O como si pudiera ver El wifi Transmitiendo datos No tenía forma Ni aspecto No refleja luz Ni la absorbe Solo es Ese color Si no refleja luz Ni la absorbe No es ningún color No, no No tiene sentido Y ahora ya sé Lo que significa El fuego del disparo Estalló en mi cara Y ya no supe Si el dolor Que estaba sintiendo A la bala Atravesando mi cráneo A una velocidad Terriblemente lenta O si era esa sensación De estarme Desespe Deses Despedazando De nuevo ¡Ya muerdo! Hoy se me ha caído He hecho una yo-yo referencia Y se me han caído Las orejas de gato Disculpad Disculpad Esperabais Esperabais A Dalas Esperabais Fugitivos en el tiempo Pero era Dio Era Dio Todo este tiempo Ok Disculpadme Un comercial Después de Zaguarudo ¿Vale? Después de Zaguarudo Toca un comercial ¡Muda! 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 Ok ¡Uf! ¡Uf! Volví al negro Volví a la nada Y lo volví a pensar Esto es un sueño Pero también pensé ¿Y si no lo fuera? ¿Y si todos aquellos saltos en el tiempo fueran reales? Nunca en mi vida había tenido un sueño tan increíblemente realista Si todo fuera cierto Es posible que acabase de presenciar mi muerte Así es como iba a terminar todo ¿Asesinado por un gordo Ediondo y aceitoso Que no sabía ni quién era? Y lo peor de todo ¿Asesinado más allá del año 3000? Es indignante que te maten en el año 3000 ¿Que te mate un gordo aceboso, aceitoso y feo? Eso aún Pero que te maten en el año 3000 Ya es ensañamiento, eh ¿Y yo? ¿Que vivía en el 2061? Me encanta el año 2061 Es la polla el año 2061, tío Esto es genial Hasta ahora todos los saltos en el tiempo Habían parecido manifestarse dentro de mi propio cuerpo Y en distintos lugares del espacio ¿Pero cómo era posible que mi cuerpo siguiera existiendo Más de un milenio después? Entonces volví Y me reactivé Estaba ahí otra vez Desperté en mi habitación Bueno, parecía más un lugar de descanso Que una habitación real ¿Era tu habitación o no era tu habitación? Uy, no, ¿qué importa? ¿Hola? Me pareció escuchar un ruido Aunque podía ser el crujir de muebles de cualquier sitio ¿Sería posible que todo eso acabase de ocurrir? Y de ser así ¿Cómo es posible que hubiera presenciado mi muerte? ¿Sería entonces capaz de evitarla? ¿Había creado una paradoja? ¿Había cambiado el futuro? ¿Y entonces nunca viajaría al futuro? ¿Y cómo mi yo sabría evitar mi asesinato? Y me levanté de donde estaba Era hora de comprobar Si lo que me acababa de suceder era cierto Con el corazón en la mano Me dirigía a la puerta de la habitación Solo queda una página más Cuatro Hacía tiempo que mis manos no temblaban tanto Me pasaba siempre que me ponía nervioso Por eso tenía que ocultarlas Cuando realizaba mis golpes por internet Y había alguien que pudiera verme ¿Ocultabas tus manos? ¿Entonces cómo dabas tus golpes por internet? ¿Tecleabas con la nariz? ¿Cómo iba esto? Ya se me ha vuelto a caer el gato Me cago en la polla No puedo 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 Esto es una cosa que tienes que incluir en tu novela Y luego se abrió la puerta ¿Qué me iba a encontrar al otro lado? ¿Y si estuviera todo tal cual lo había visto antes? ¿Todo derretido? ¿Qué haría? Recordé algo ¿Cuál era el número aquel? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Murmuraba mentalmente Intentando acordarme del número De que aquella mujer me dijo que debía recordar Abrí la puerta y caminé hacia afuera Todo estaba bien No había nada derretido No había materia sólida Convertida en un líquido viscoso Suspiré Supongo que esto es mejor así Pensé Definitivamente no era mucho mejor opción Lo de andar saltando una y otra vez en el tiempo Estar con armas arriba y abajo todo el rato Sí Sin duda Tuvo que ser un sueño Ay Dios mío Que libro tan vomitivo Me está costando Me está costando Y además estoy entrando todo el rato en la otra cámara Sin duda tuvo que ser un sueño Todo cuadraba Me había dormido viendo una serie de acción Con armas Probablemente Por eso tuve un sueño así Porque no te han matado ya Aunque volver a la vida real Tampoco era mucho mejor Había salido de una pesadilla Para entrar en otra No sabía qué me iba a pasar Llegado a este punto En el mejor de los casos Podría pasar el resto de mi vida Encerrado en una jaula Y en el peor Y en el peor Estaba otra vez como al principio Pero un momento Recordé una cosa Una cosa Que no podía haber soñado Algo que no podía haber salido de mi imaginación Y que mi cerebro No podía haber inventado por sí solo Algo que me hacía temblar Ese color Una sensación de escalofrío Me recorrió la espalda Y en ese preciso No le recorro un escalofrío Le recorrió una sensación de escalofrío Y en ese preciso instante Desde el fondo del pasillo Giraron la esquina Dos hombres enormes Con un receptor en cada oreja Iban moviendo la cabeza Un receptor En cada oreja Un receptor del año 2061 No sé bien Iban moviendo la cabeza Hacia un lado y hacia otro Como buscando algo A mí Cuando me vieron No hicieron el más mínimo Voy a cambiar Esta cámara ya no me gusta Me ha aburrido esta cámara Voy a volver a la normal Vale Fuck Cuando me vieron No hicieron el más mínimo Gesto facial o corporal Pero cuando les vi Mi garganta se cerró Como si me estuvieran Intentando ahogar con rabia Tras un segundo de confusión Di un paso atrás muy rápido Y me metí en mi habitación de nuevo Mientras caminaba a marcha atrás Pude ver como aquellos Dos tipos enormes Comenzaban a correr Por el pasillo En mi dirección Podía oír sus fuertes pisadas Tembloroso Y con la adrenalina tan alta Que parecía que el corazón Se me iba a salir por las orejas Cerré la puerta de mi cuarto Y puse el pestillo Vaya estupidez Tardé unos segundos Valiosísimos En cerrar esa puerta De oficina de mierda Me gusta como detalle A todas las puertas Es como estar jugando En Resident Evil A ellos no les costaría Absolutamente nada Tirarla de una patada Era ridícula Miré a todos lados Mi cuarto no tenía ventanas No podía salir a ningún sitio Pero había una escapatoria Aunque era un suicidio Cogí una silla Y me subí encima Apreté la rejilla Del conducto de ventilación Para deslizarme dentro Eso no son suicidios Es una forma de huir Nunca se me había ocurrido Meterme por ahí Obviamente Pero ¿Qué salidas tenía ahora? Lo había visto en varias películas ¿Por qué no iba a poderlo hacer yo Para escabullirme De esa peligrosa situación? Ya verás cuando no aguante tu peso Y se rompa Porque Uriel come patatas fritas Todo el tiempo Y debe estar tremendamente gordo Tiré la rejilla al suelo Con fuerza Y me agarré a los bordes Para subir hasta que Lo comprendí No cabía Ajá Estabas muy gordo No había suficiente espacio Como para meterme Por los conductos de ventilación Eran demasiado estrechos La cara de tonto Que se me quedó No tuvo precio Con la boca semiabierta Con los ojos como dos platos Viendo como mi vida Se iba de forma definitiva A la mierda Supongo que es lo que merezco Pensé Terminé hasta asumiendo mi muerte Pensando que realmente Me merecía Lo que me estaba ocurriendo Perdí el equilibrio Y me caí de la silla Todo me había ocurrido En segundo Y los matones Estaban cada vez Más y más cerca Podía escuchar mis pisadas Hasta que llegaron delante De mi puerta Se quedaron en silencio Durante unos segundos Y entonces Noté que me estaba Clavando algo En la pierna Me pasé la mano ¿Y qué era? ¡Mi móvil! ¡Ah! Hora de llamar Al número 4-4-7-5 Ya se me ha olvidado Pero ¡Venden tostadoras! No sé No sé qué fue Lo que me impulsó Si la desesperación O la estupidez O una mezcla de ambas Pero lo saqué De mi bolsillo Y a toda prisa Y en ese preciso instante Varias balas Atravesaron la puerta E impactaron justo En el lugar En el que yo había estado Subido a la silla Un momento antes ¡Aaah! ¡Acción! Si ya tenía cara de tonto Ahora mi boca Se desencajó Hasta rebotar en el suelo Era la primera vez En mi vida Que mi torpeza Me salvaba el pellejo Después de quedarme Apenas unos milisegundos Atontado Mirando los agujeros En la pared Causados por las balas El pomo Empezó a girar Ese maldito pestillo No era gran cosa Pero me dio el tiempo Suficiente Para marcar Ese dichoso número Lo cierto es que Pensándolo mejor Si no me hubiese entretenido Cerrándolo Y subiéndome a la silla Podría haber tenido Más tiempo aún Para marcar También podría no Haberme encerrado En mi habitación Porque estaba En un maldito Callejón sin salida O mejor aún Podría no haber salido De mi cuarto Haberme acordado De que la organización Pretendía deshacerse De mí O matarme Todo eso Ya daba igual Como si ya conociera La numeración Como si no fuera La primera vez Que la tecle Ya la conoces Ya la conoces Te la ha dicho A la tía antes Te la ha dicho A la tía panfila antes Joder Marqué el 44745 Los matones Seguían girando El pomo Y se resistía Interrumpido Por el bloqueo Del pestillo Y mientras marcaba El tono de llamada Otro par de balas Atravesó la puerta Pum pum Di un fuerte salto Asustado Y me arrastra hacia atrás Procurando hacer El menor ruido posible La luz del exterior Se filtraba Por las rendijas De la puerta En enormes líneas De luz Que cruzaban La habitación Entera Dejando ver De forma muy nítida Todo el polvo Que había allá dentro Aparte de eso La única iluminación De la habitación Eran algunas luces Del monitor rodo Que aún funcionaban La mayoría Se había fundido Mientras escuchaba El tono de llamada No podía parar De pensar En la ironía Del asunto La serie había terminado Había quedado En el final Del episodio En pausa Exactamente De la misma forma Que iba a estar yo En unos pocos segundos más Terminado Y con mi cuerpo En pausa Comillas Entonces Cuando mi mente No podía parar De divagar En sus extrañas estupideces La llamada fue respondida Y una voz habló Con rapidez Sin darme tiempo A decir nada Escóndete Bajo el sofá No mirarán ahí ¿Tiene un sofá Debajo del cual Puede esconderse? No cabe por el conducto De ventilación Pero tiene que tener Un sofá Con unas patas enormes ¿No? Tremendo esto Eh Si Lo de la definición De ironía También es interesante Se me ha olvidado comentarlo Gracias Chad Por comentar ¿Cuál es la definición De ironía En esto? ¿Cuál es la definición De ironía? Mi cuerpo Seló Y me dio la sensación De que el tiempo Se volvía a parar Por completo La persona que me hablaba No era una persona cualquiera Y esa voz No era una voz cualquiera La persona que se dirigía a mí Desde el otro lado del teléfono Era yo Era yo Era yo Lo he puesto dos veces Otro escalofrío Recorrió mi espalda Vamos Date prisa No hay tiempo Que perder Tienes tres segundos Hasta que abran la puerta ¿Era yo desde el futuro? ¿Era yo desde el pasado? Hombre Tú desde el pasado No podrías ser Porque te acordarías de esto ¿Era una persona Que estaba imitando mi voz? ¿O algún programa sofisticado Para imitar mi tono exacto? ¿Era River Song? ¿Era el doctor? ¿Era el salto cuántico? En cuanto dijo Lo de los tres segundos Empecé a gatear Como un bebé Por el suelo Con la cabeza agachada Y con las lágrimas A punto de saltar De mis ojos Ahora voy a leerlo Con lágrimas Sentía como si Mis tímpanos Fueran a reventar De un momento a otro Y mi cabeza Se fuera a llenar de sangre Rodé como una croqueta Para meterme Por debajo del sofá Y como un reloj Ni un segundo más Ni un segundo menos Uno de esos terribles gorilas Golpeó la puerta Y la abrió de una patada Haciendo volar La madera del marco Por la habitación Pude ver sus pies Acercándose Al conducto de ventilación Y vi como uno de ellos Se apoyaba en la silla Para mirar dentro De los tubos Imbéciles Esto yo Lo había inventado yo Pero no me molestaron En meterse Se largaron Corriendo de la habitación Eran idiotas Habían pensado Que me había escapado De ahí Cuando en realidad Estaba justo enfrente De sus malditas narices Escuché unos pasos Alejarse con alivio Mi cerebro estaba frito Pero por si eso No fuese suficiente La voz volvió Ahora escucha atentamente Y sigue mis instrucciones Paso a paso Era yo hablándome Por teléfono De nuevo Me encontraba Cara a cara Conmigo mismo Capítulo 4 Una chica sin alma Tomas y piajo Muda, 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 muda Comercial Fugitivos en el tiempo Damas y caballeros Fugitivos en el tiempo Una novela Que nos ha hecho reflexionar Nos ha hecho Padecer Me voy a fumar un malboro Si no os importa Voy a Quemar Hace caloría Dos horas con el comunismo furro en la cabeza Es un poco duro Tengo por ahí detrás la peluca de la Noel Me voy a poner Ah, ok Puedo mover la cámara Ya puedo quitar el móvil Para que se vea Ups, no Esto Mi desastre de vida Ah ¿A qué conclusión hemos llegado? ¿Cuál es la moraleja de este directo? Que Que ¿Qué os parece Este increíble Profundo Impactante libro Esta novela De saltos temporales Increíbles Esta obra maestra Esta 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 maravilla Esta maravilla del libro Fugitivos en el tiempo Es Es lo mejor que le ha podido pasar A la literatura de ciencia ficción española Nunca O sea Es como Coger ¿Sabes? Bío y Casares La invención de Morel ¿De qué coño vas Bío y Casares? Tu invención de Morel Primero es mucho más corta que este libro Tiene muchas menos páginas O sea Bío y Casares Quítate de en medio Fugitivos en el tiempo es Es la novela Que va Que va Que va Que va a sustituir a la invención de Morel De hecho La invención de Morel No debería imprimirse nunca más Solamente para que Se impriman más y más copias de fugitivos en el tiempo Estoy Estoy un poco Estoy un Un poco Dos horas y veintiséis Alguien ha hecho un clip del muda muda Y eso me parece estupendo Dos horas y veintiséis Leyendo esta mierda Que es lo más infame Que se ha leído nunca Prefiero los dibujos Prefiero los directos De sesenta personas De dibujar pinches furros De verdad Muchísimo más relajante Que ver esta mierda Pero muchísimo menos lucrativo También Así que Este ha sido El primero De mis directos Leyendo fugitivos en el tiempo El segundo será No sé No sé cuándo No sé Bueno ya Ya me he puesto la cam Ya he superado Ya he superado El trauma Ya no pondré nunca Cam en los directos Podríamos decir que Podríamos decir que Que habrá Que habrá Se viene sueños de acero y neón Sueños Sueños de acero y neón Es Es tentador También la verdad Sueños de acero y neón Que alguien me lo regale Alguien me regaló fugitivos en el tiempo No lo he comprado Si alguien me regala sueños de acero y neón Esto Esto de reírse de libros de youtubers Veo que Veo que Que atrae gente Es divertido Además es fácil Es como Es como Bueno no es fácil O sea no es fácil Porque mi cabeza está retumbando Después de Después de estar todo este rato Leyendo este libro O sea es como Es como alucinógeno Es terrible Pero Espero Espero que hayáis gozado Con nuestro sufrimiento Al final Tienes que quemarlo No lo dudes No dudes Que al final Quemaré el libro El último directo Puedo prometer Y prometo Que quemaré el libro Lo que pasa es que No lo puedo quemar En mi cuarto Pero Ya encontraré alguna manera De quemarlo De una forma segura En el balcón de mi casa O algo Sabes En plan Voy a encendiar este libro De mierda Pero no mucho rato Que no quiero que se piense Que me encendio Llame a los bomberos O algo Simplemente Unas cuantas llamas Luego darle ahí Con la pala Hasta 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 así Pero Lo voy a leer entero Yo creo que sí Yo creo que Yo creo que este libro Este libro merece Merece ser leído Profundamente Ni el fuego lo quiere Es verdad Igual el fuego se aburre Y se apaga El fuego se suicida En plan Ya no me queda vida Me ha caído la ceniza Mal Muy mal Hoy que he limpiado todo Para hacer mi directo Gracias Héctor Por suscribirte Cuando estamos acabando el directo ¿Cuál es la moraleja De este directo? La moraleja De este directo Es que Las orejitas Me las voy a poner La día de noche Las orejitas Esto no da calor Esto no da calor Y da memes Que cute Luna de Plutón Sí Todo lo que hay por leer La moraleja La moraleja De este directo Es que Es que la luz bisexual Favorece Yo me veo mucho mejor Así Tenía que estar todo el día Iluminado por leyes bisexuales Y la 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 moraleja Es que También La luz bisexual ayuda Este libro es una mierda Es que Se me ha podido el cerebro Es que no puedo Ni hacer una moraleja La moraleja Es que Muda 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 ¿Me han pasado 10 minutos? Muda 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 Voy a esperar un momentito Que luego me van a decir Que no puedo poner el comercial Para despedirme Ya es el comercial de despedida Siento como que tengo que extender Porque hay gente Es como Hay gente Hay 500 personas aquí Pero siento que estoy agotado también Y ya para la siguiente Habrá aventuras Muda 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 Fale to start comercial Que hijos de puta Vale Vale No me dejan poner el comercial Hasta que no hayan pasado 10 minutos Pues 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 Voy a quedar Aquí como Os va a encantar la Noel De hecho Me voy a despedir Me voy a despedir Me voy a despedir como la Noel ¿Vale? Si me dais un segundo Me voy a quitar estas putas orejas De los chinos Me voy a despedir como la Noel Me voy a despedir como la Noel Para acabar de darle máxima calidad al directo Esta peluca Esta peluca Esta peluca Esta peluca Es una mierda de los chinos De 6 euros Y se me va a joder Me voy a tener que comprar otra Porque es de muy mala calidad Y se me va a joder Mis lúbricos y queridos amigos Espero que hayáis leído Espero que hayáis disfrutado De esta erótica lectura De fugitivos en el tiempo Sabed que pronto nos veremos En el meme verso Donde Voy a practicar Todas las lubricidades Posibles Toda la decadencia Que el espíritu humano Es capaz de contemplar Está en mí En la Noel Soy realmente perverso Muda, 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 muda Muda Muchas gracias por venir Y si alguna vez Os sentís perdidos en el camino Llamad al 44745 Y la Noel Estará al otro lado de la línea Para llenarte De historias Increíblemente eróticas Muchas gracias por venir Muy chéri Y hasta la próxima Y ahora sigue corto en directo Hijos de puta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!